Bueno, con el saludo de la mañana, tengan muy buenos días. Agradecer realmente al grupo INSUR por la invitación y poder realmente dar a conocer las experiencias, el conocimiento que uno tiene en el aspecto de salud animal, referido siempre a los camélidos domésticos basados en alpacas y llamas. ¿No? Estar viviendo en nuestra actualidad esta crisis económica, esta pandemia realmente afecta a nivel mundial para cada uno de ustedes. Espero que en casa cada uno de ustedes se encuentren bien, de salud, con los seres más queridos, acompañados realmente y ponernos a una reflexión más que este 2020, un año par, ¿no? Que tenía que ser este en el año impar, realmente que nos trajo un cambio a 360 en nuestra vida, ¿no? Dentro de eso, entrando a nuestra parte expositora, sanidad en alpacas y llamas, vamos a hablar hoy día en la parte de parasitología, vamos a hablar a la parte de enfermedades infecciosas. Ver nuestra biodiversidad, qué hermosa es esta fotografía que vemos en la parte del sur, el grupo Inca. Ver algunas tonalidades, ver a las dos variedades de alpacas, sur y huacaya. Hoy en día el campo es, se dice el eslogan, ¿no? El futuro o la salvación frente a esta pandemia, dentro de este espacio, uno no está cuidándose, no está poniéndose una mascarilla, respira aire puro, una tranquilidad, que acá en este espacio uno no siente lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Hermoso paisaje, un cielo bien despejado, en pleno verano, en nuestras praderas naturales. El tema de hoy que vamos a enfocar viene a ser el problema sanitario en alpacas y llamas, referido a cuatro enfermedades en sí, hemeriosis, sarna, neumonías, enterotoxemia. ¿Por qué tocamos estos temas? Es donde realmente en esta época, agosto, que ya estamos entrando a la parte de septiembre, nos está acechando estos problemas mayormente. Hemeriosis, sarna, neumonías y enterotoxemia. Ingeniero, ¿me logra escuchar? Sí, doctor, sigo nomás. Me gustaría de repente un participante, a ver, un participante ahí para iniciar nuestra ponencia, que pueda de voluntario habilitarle el audio, me gustaría encontrar esta mente maravillosa, que lo pueda dar lectura a esta lámina. Si hay un voluntario de entre los participantes, a ver. A ver, parece que están apagados todos, pero a ver si alguien levante la manito, la manito para que podían leer la lectura, bueno, lectura compleja. Ahí vamos, a ver, ahí vamos con, a ver, con Richard Torres. Richard Torres, a ver, buenos días, Richard. ¿Qué tal? Buen día. Les habla Richard Torres desde Arequipa, es un médico veterinario igual que usted y estaba, en primer lugar, felicitarle por la exposición que va a tener. Yo me encargo básicamente de la sanidad y del manejo de animales de Fundo Paco Marca, así que mucho gusto y gracias por la invitación. Richard, un gusto, un gusto realmente, y qué mejor todavía, ¿no? Del mundo donde están las alpacas. Richard, te enfocaba para poder iniciar un poco, votar el estrés que uno tiene, dicen, ¿no? ¿Qué estrés? Y contigo es cuatro, dicen, ¿no? El eslogan. Colea, esta mente es maravillosa. Me gustaría ver que le des una lectura. Me imagino que ya lo has visto, esta lámina. Sí, bueno, a ver, este mensaje está hecho para que veas lo que puede hacer nuestra mente. Cosas maravillosas. Al principio fue difícil, pero ahora lo estás leyendo automáticamente. Si lo pudiste leer, dale like y compártelo. Ok, Richard, me gusta, pero una partecita más en ahí. Por ejemplo, si yo te digo el 3, ¿como qué letra está ingresando en el abecedario? La E. ¿Listo? ¿La 7? La T. ¿El 5? La S. Bien, Richard. Gracias, colega. Muchas gracias. Eres una mente más asombrosa, Richard. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, con esta parte ya despejados un poco, haber retirado de repente el estrés. Y con cada uno de nosotros, contigo es cuatro, dicen, ¿no? Vamos a ir a nuestra siguiente lámina. Vemos esta imagen. Realmente es el Fundo Agrario de Piedras Negras en la actualidad, como lo vemos realmente. Vemos, vamos a ir desde la parte planicie, por favor. Este es el río Ichu de Huancabelica que se forma, donde nace el río Ichu. Es la parte del río de Astobamba, que enero, febrero, marzo. Este río es realmente que no se puede ni cruzar. Pero vemos en la actualidad, mira cómo está. Esto ya no es un río, esto es un riachuelo. Puedo captar desde el punto de cambio climático. Mira las piedras, cómo puedo ver. El río ya no es un río, es un riachuelo nada más, por donde uno puede cruzar por cualquier lugar, por las piedritas. Entonces, sigo subiendo más arriba. Veo un nevado, un nevado, donde cayó un granizo, cayó un granizo, pero no están ni siquiera las praderas verdes. Estamos en esta época de agosto, es justo. El forraje está seco, seco podemos ver. Acá no hubo un granizo, en la noche le cayó una helada. Ahora, amaneció despejado, un sol intenso, un sol intenso que estamos viendo. Por las tardes va a estar un viento, un viento realmente, donde esto se le llama cambio climático, o como nuestro maestro Enrique Moya, para descanse, lo llamó microclimas extremos. Esto realmente es preocupante y podemos ver que está con un termómetro ambiental, donde vemos, podemos observar, está a menos 8 grados, 10 grados, hasta menos 14 grados está amaneciendo, que esto estamos viendo sobre el nivel del mar, a 4.500 sobre el nivel del mar. Esto está ubicado en la carretera Pisco-Huancabelica-Pisco. Bueno, ahí contamos nosotros en la universidad, justo en esta parte que está al frente, contamos con un centro de investigación y desarrollo de cambios sudamericanos, que la Universidad Nacional de Huancavelica se dedica en la parte de investigación, en la parte de alpacas, en la parte de llamas y en la parte de vicuñas que tenemos en este centro. Es donde vemos nuestra realidad, que esto se le llama cambio climático. Enfocado a esta imagen, a esta lámina, podemos ver estos cambios bruscos que tenemos durante el día, la noche, el mediodía. Estos cambios bruscos realmente son preocupantes. El primer factor viene a ser el estrés, el factor estrés hacia los animales. Aparte de eso, que no tenemos agua en esta época, estamos en estiaje realmente de agua, un factor muy importante. El otro factor, que los pastos se han fibrosado, estamos en estiaje de forraje en nuestras paraderas naturales. Al fibrosarse han perdido el porcentaje de nutrientes. Es preocupante donde realmente nos enfocan, ¿a qué? A mayor morbi y mortalidad de enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias. Es donde lo enfrentamos en la actualidad, en el campo realmente. El criador alpaquero es donde los 365 días, las 24 horas del día, lo está enfrentando hoy en día en esta pandemia. El sector más descuidado, se podría decir, hoy en día, en esta crisis económica que tenemos. Referente a parte de nuestra, en cuestión a la fibra y alpaca, que no tiene un precio realmente, que sí pueda dar un ingreso al ingreso de la canasta familiar, en cuestión a la carne, que realmente no se está haciendo sostenible para nuestra canasta familiar del día a día. Es preocupante, es preocupante realmente. En una forma informativa, la población de los camélidos en el Perú, la vamos a dar, está basado en 3.685.516 de alpacas. En llamas, estamos basados en un millón más o menos. En vicuñas, 256.000. En guanacos, en 300, 3.810. En un porcentaje que estamos viendo en la lámina al lado derecho. Población de camélidos en la región propia de Huancabelica. Que tenemos en el margen de alpacas, llamas y cuñas. En guanacos, que la región de Huancabelica nada más está con 211. En vicuñas, que estamos con 13.877. En llamas, estamos con 138.270. Y conjunto de las alpacas, ¿no? Iniciamos en esta lámina que a mí realmente siempre me ha llamado la atención. Aparte de tener la pasión por los camélidos, tengo la pasión por los equinos. En los caballos peruanos de paso, donde una vez escuché a un juzgador en un evento, en un 28 de julio. Y me llevo esto, donde me dijo, al caballo de paso peruano se le juzga. De atrás para adelante, de abajo para arriba. Esa es la manera de ver el andar de este animal precioso peruano. Es donde ahí se me vino esta lámina. En principio, vamos a ir de atrás para adelante. ¿Qué quiero decir? El médico profesional, lo que va a hacer para que se haga un diagnóstico diferencial y al final llegue a un diagnóstico definitivo, siempre se va a basar en los signos y en los síntomas. ¿Para qué? Para poder identificar la lesión. Y esa lesión va a ser causante de una patogenia. De una patogenia. Es como nacen las enfermedades. Primero, un microorganismo, una patogenia, un microorganismo va a ingresar, va a lesionar dentro de nuestro organismo y va a mostrarlo mediante signos y síntomas. Sabemos que los signos son objetivos y los síntomas son subjetivos. Es donde nosotros, para poder hacer un diagnóstico correcto, debemos hacer este eslogan, de atrás para adelante, basarnos en un signo y en un síntoma, identificar la lesión para al final llegar a una patogenia y hacer nuestro diagnóstico definitivo y buscar el origen realmente, el agente teológico que me esté causando esta enfermedad. Bastante lo practico con cada uno de mis pacientes y me resulta realmente en el campo. Me resulta. La problemática de la parasitología o las enfermedades parasitarias. A manera de concepto, vamos a ir a ver. Las enfermedades parasitarias constituyen el principal problema sanitario en la explotación de los camioneros americanos domésticos. Vamos a encontrar dos tipos de infecciones, dos tipos realmente por su localización y por tipo de alimentación, que realmente por ingreso de, digamos, de un parásito X que sea de repente, que se alimente a base de nutrientes, proteínas, carbohidratos. Entonces, eso es lo que van a hacer es quitar de ese alimento que ha ingresado al animal el 50%. El 50% es para el parásito y el otro 50% es para el animal. Realmente es preocupante porque nos resta las producciones. Nos resta de lo que este animal tenía que, teníamos que explotarle a un 100%, el parásito se lleve el 50% y el animal está en déficit de producción. Porque lo que a nosotros nos interesa es producir. En todas las especies que realmente nos dedicamos, específicamente en camélidos, nos interesa producir carne en kilos, la carcasa, la fibra en libras. Eso es lo que nos interesa. Los camélidos están expuestos desde su nacimiento a diversas infecciones permanentes por endoparásitos y ectoparásitos que afectan una alta morbilidad y una alta mortalidad neonatal, principalmente. Donde mayormente tenemos enfocados las mortalidades son en los perineonatos, en los neonatos y en las crías en sí. ¿Por qué? Porque inmunológicamente todavía no han adquirido esa inmunidad natural que los camélidos reciben. Los camélidos, por el tipo de placenta que tienen, la madre en la circulación fetal, que vienen a ser tres vías, no reciben todavía esas inmunoglobulinas. La primera defensa a nivel placentario no recibe, a diferencia de las demás especies. No recibe. Es un problema desde ese punto de vista fisiológico que uno lo pueda analizar. ¿Dónde realmente lo recibe? La primera inmunidad lo recibe mediante el calostro. El calostro realmente. Ahí recién está recibiendo esa parte inmunitaria de parte de la madre. Es por eso que nuestras mortalidades en las perineonatos son altísimas. Y aparte, poniéndonos a hacer todavía un análisis, los camélidos no lamen en sí, pero a diferencia del, por ejemplo, de variamos animales de compañía, perro, gato, lamen a las crías posparto. El vacuno lame a la cría. El ovino lame a la cría. ¿Con qué finalidad es eso de estimular que comience la circulación sanguínea y este animal se pueda parar y consumir el calostro? Pero en caso de las alpacas, y aparte fisiológicamente en cuestión al parto, que es desde las 5 y 30, por decirlo, hasta las 2 de la tarde, en un 99%, viene a ser que en ese tiempo es donde realmente los camélidos entran al proceso de parto. Y hagámonos un ejemplo, transportémonos en el febrero o marzo, donde amanece con lluvia o nevada, o una lluvia intensa de aguacero, y de esa temperatura que está dentro de la placenta, expulsarse a ese medio ambiente, donde realmente podemos encontrar, a partir de los 4.000 hacia arriba, a 2, 1 grado, 3, 5, variable, ¿no? Es realmente donde, ahí tenemos que intervenir también nosotros, apoyarlo a estos animales a que se puedan parar, ¿para qué? Para que puedan succionar ese calostro. Esa inmunidad que le podemos asegurar las dos primeras horas, o en 45 minutos, tiene que ingerir para asegurar el 50%, ya estaríamos asegurando de su supervivencia de este animal, en la toma de calostro. Disminución de apetito en la parte secundaria, una disminución de apetito, un mal aprovechamiento de los alimentos, pérdida de sangre, por los parásitos hematófagos principalmente, que nos van a producir anemias, crecimiento deficiente esquelético, diarreas catarrales, abortos, pérdidas económicas anuales. Son las consecuencias finales que nos va a traer de un problema parasitario, ¿no? Problemas del sector en la sanidad, referidos a camélidos. Presencia reducida de especialistas en sanidad, es lo que nos está faltando bastante. Es una gran pérdida que tenemos ahora, en este año, un gran realmente maestro, enfocado a la parte de sanidad, específicamente el doctor Teodosio Paz Descanse. Es lo que nos está faltando realmente en nuestro sector, de la crianza de alpacas, especialistas, especialistas en la parte de sanidad. Los especialistas son contaditos nada más, los que se tienen, es referente también a la parte de sanidad. el doctor Rosadio San Marquino. Es lo que debemos enfocarnos siempre, lo que dicen zapatero a su zapato. Busquemos realmente o enfoquémonos los profesionales que estamos dentro de esta parte de los camelios, especializarnos. Especializarnos porque con eso vamos a dar un gran avance, un salto, un paso, un grano más vamos a aportar a nuestro sector. Porque mientras no tengamos esta especialidad, no vamos a poder apoyar mucho y vamos a tener todavía las consecuencias que recién vamos a llegarlas a ver. La sanidad pobre en desarrollo. No tenemos especialistas, estamos enfocados el que pueda. Lo enfrenta el que está en el campo, la persona que está responsable dentro de los animales. Estamos en un déficit realmente ahí. Una dinámica de la enfermedad, riesgo sanitario continuo. La dinámica de la enfermedad, que ahora ya no es nada más un agente etiológico frente a una enfermedad. Este cambio climático ha hecho que se asocien, que se asocien microorganismos y se repotencien estas enfermedades. Que esto es nuestro riesgo sanitario continuo. Es hoy en día donde lo vivimos. Es enfocar e inicia con un problema respiratorio, termina con un problema digestivo y lo mataron los dos y se volvió agudo. O viceversa, ¿no? Inicia con un digestivo e inmediatamente bajaron sus defensas. Terminó, por de repente, por estos climas que tenemos, con un problema respiratorio, asociaciones dinámicas de las enfermedades. El no tener realmente especialistas referente a los camélidos. Estamos haciendo hoy en día con el uso de los fármacos resistencia bacteriana y resistencia parasitaria. Porque a cualquier enfermedad del productor en el campo, ejemplo puedo hacer, todo lo ve hemistina LA, biomizona LA, una infinidad de nombres comerciales que salen. Esto es para todo, esto es para todo. a base de las oxitetraciclinas. Y sabiendo que las oxitetraciclinas, se podría decir en un ejemplo hipotético o metafóricamente, son los padres de los antibióticos. Pero estamos enfocados en eso, en eso nada más, o últimamente que ya ahora es, la gente lo conoce en el campo, la leche, la leche a las penicilinas. A eso nada más. Pero no realmente sin haber hecho nuestro diagnóstico ante qué enfermedad estamos, qué sistema, ese sistema digestivo, respiratorio, de repente está sistema tergumentario, qué es lo que está fallando realmente o qué enfermedad estamos enfrente. Y de acuerdo a eso, cada antibiótico o cada antiparasitario es específico. Cada antibiótico va a buscar los receptores realmente. Esas células dianas que se conocen, porque hablar, por ejemplo, hajemos un ejemplo con una gentamicina. Una gentamicina es un antibiótico, pero perteneciente a los aminoglucósitos, pero realmente funcionará a nivel respiratorio, no me va a ayudar a nivel respiratorio. Pero como nosotros leemos, de repente nada más el sticker o la posología, que los antibióticos están para esto, esto el productor lo lee y lo aplica nada más. Ahí es donde estamos provocando esas resistencias bacterianas por el mal uso realmente. ¿Por qué? Porque no tenemos especialistas en el campo dentro de la sanidad. Es casi investigación en sanidad de alpacas. ¿Es lo que se tiene en la información actual? Son pocos. Son pocos. Si es que hay pocos especialistas, realmente tenemos poca investigación también referida a los camellios en la parte de sanidad. Sí, están enfocados en la parte de genética, la parte de alimentación, manejo, pero también ahí tenemos el otro factor que es sanidad. La parte de sanidad. Asistamos a las ponencias dentro de los congresos. Son pocos referidos a sanidad. Son pocos trabajos referidos a esta parte. Es una desventaja para nuestro sector realmente. La otra parte, no realizamos necropsias. Se muere un animal dentro del delato. No realizamos estas necropsias para poder investigar investigar y ver por cuál es la causa que ha muerto este animal. No estamos, no practicamos realmente esta parte de la necropsia en campo. Esto no, esto realmente, hacer las necropsias en campo nos ayuda bastante realmente para hacer nuestras prevenciones dentro de la mortalidad que se pueda tener. Por ejemplo, en esta época lo que está iniciando es en la parte de coccidiosis. Coccidia, pues la escasez de agua que las crías están tomando las aguas en posadas. Las causas de morbilidad y mortalidad aumentan por no practicar realmente nuestra necrosis y saber de qué ha muerto esta cría o esta alpaca adulta. Aumentan porque no estamos preparados, no manejamos un registro, una historia clínica de cada animal. Frente a una determinada enfermedad. Automedicación y riesgo de toxicidad es lo que nos sucede realmente. Es el caso de las cibermetinas frente a carosis, ¿no? A sarna. Si la dosis nos dice que es uno por cincuenta el productor que hace en campo o una alpaca, realmente un reproductor, un buen reproductor con tamaño a la cruz noventa, está llegando hasta setenta kilos si quieren promedio, ¿no? Acá dentro de la región de Huancabelica. Las hembras a sesenta y cinco peso vivo. Si yo sé que está con setenta tendría que sacarle nada más la dosis, pero lo que hacemos no, mejor le hay que poner doce meles para asegurarnos y realmente lo que estamos haciendo es la automedicación, riesgo de toxicidad y estamos haciendo una resistencia parasitaria. No hacemos el uso adecuado realmente de estas lactonas. Esta triada epidemiológica es donde lo tacho, lo tacho porque siempre en la parasitología lo que hemos visto esta triada va a estar enfocada a una enfermedad parasitaria específicamente. un desequilibrio del huésped susceptible que puede ser la alpaca, en este caso el agente externo, el cambio climático, el agente externo, los parásitos que realmente están dentro de nuestras praderas, el ambiente, el cambio climático que es desfavorable realmente para nuestras alpacas con estos cambios bruscos que tenemos, enfocado a esta triada nada más que anteriormente trabajamos enfocada a una específica enfermedad parasitaria, hoy en día ya no lo veo como una triada, sino como que también le aumentamos un diagnóstico y le aumentamos un tratamiento específico. Es lo que debemos practicar hoy en día ya, ya no una triada nada más. si vamos a hacer un estudio a un huésped susceptible a una determinada especie, en este caso una alpaca, hacer un primero un análisis epidemiológico de nuestro ambiente, ¿para qué? para llegar a identificar este agente externo, un microorganismo causado por un parásito, ¿no? En la parte de parasitología de la alimentación, el 50% para el animal y el 50% para el parásito y realmente no llegamos a tener ese 100% de su rendimiento. Principalmente, ¿quiénes nos van a enfocar a esto? Los nemátodos y los éstodos, estos se van a captar principalmente por el tipo de localización y de alimentación que vamos a ver ahorita, van a captar estos nutrientes, aparte de que nuestros forrajes son bajos en porcentaje de nutrientes, todavía tiene que recibir los parásitos de esos nutrientes que en vez de que lo capte el animal, lo capte el parásito. En un concepto de terminología y definición, vayamos a ponerle un concepto a un parásito, que es un organismo que vive a expensas de otro organismo durante toda su vida, ¿no? Para mí es ese concepto. De acuerdo a la localización vamos a tener ectoparásitos y endoparásitos. De acuerdo al rango y aspecto de los pederos vamos a tener dos tipos estenógenes y orígenes. ¿Qué eso quiere decir? Afecta a un solo hospedero en este estenógenes. Orígenes afecta a diferentes hospederos. Hay parásitos que van a afectar por ejemplo a diferentes hospederos. En el caso de la carosis digamos orígenes, ¿no? Es sonótico. La carosis es sonótico. Le afecta a las alpacas y lo afecta al humano. También de acuerdo al ciclo de vida monóxenos heteróxenos ciclo directo. Hay algunos parásitos que van a tener un ciclo directo. Por ejemplo en caso de los nemátodos un ciclo directo que van a tener. Heteróxeno el ciclo indirecto. Necesitan también por ejemplo un ejemplo de fasiolepática. Va a requerir ese caracol de género lina diátrix. Va a requerir indirecto. Requiere ese caracol para que llegue a completar su ciclo. De acuerdo a su alimentación es muy importante ver esto lo que hemos dicho 50-50 50% para el animal y 50% se va para el parásito. Dos tipos solenófago y telmófago. Acceso directo a los vasos sanguíneos o linfáticos que se van a ir estos solenófagos y telmófagos se alimentan de las hemorragias tejidos lisados y exudados. En el caso de la carosis mecanismos patógenos del parásito vamos a ir enfocados a dos tipos hematófagos que consumen sangre y principalmente que nos causan anemia. Hacemos un tratamiento en el campo vemos a un animal delgado catéctico condición corporal uno a dos y que decimos aplícale vitamina decimos y que vitamina le están aplicando de repente hidrosolubles o liposolubles pero tenemos que tener esta consideración que en estas épocas las alpacas están delgadas porque tienen anemia y no requieren realmente una vitamina liposoluble no requieren o le aplicamos una hidrosoluble me baso a las B12 a todas las B o a las ADE que realmente no requieren eso no estamos haciendo un tratamiento correcto lo que tendríamos que hacer acostumbrarnos en la parte clínica laboratorio primero a un animal de dado en estas épocas hacerle un hemograma hacerle un hemograma y hacerle el diagnóstico y ver si realmente está con anemia para poder iniciar hacer su tratamiento pero no practicamos eso en la actualidad el laboratorio de salud animal de la Universidad Nacional de Huancabrica contamos con este equipo esta pandemia este año no nos permitió trabajar en esto lo adquirimos el año pasado 2019 estos equipos un equipo de hemograma y un equipo de pruebas de bioquímica va a ser muy interesante para más adelante tener estos resultados y ver cómo nos va listófagos que consumen tejido en caso de la carosis por ejemplo las sarcópticas que se van a van a ser hematófagas sorópticas que van a ser se van a consumir tejido epitelial de epidermis principalmente tenemos así a los problemas parasitarios en las alpacas el productor o criador la pregunta que se hace siempre a diario o cuando visita una casa veterinaria o a un profesional de que están enfermas o mueren los animales doctor es a diario lo que se hace esa pregunta y nosotros como médicos o como especialistas en la parte de sanidad tenemos que tener bien claras estas dos respuestas solo el laboratorio va a dar un diagnóstico definitivo tenemos que acostumbrarnos a trabajar bastante con los laboratorios solo el laboratorio va a dar un diagnóstico definitivo realmente los otros métodos que hacemos son presuntivos o aparentes para realmente iniciar a hacer un tratamiento específico entremos a la primera parte que va a ser de heimeriosis enfermedades causadas por parásitos internos a heimeriosis es donde me voy a enfocar pero primero vamos a ir a hacer una clasificación en los protosuarios están enfocadas las heimerias o como algunos lo conocemos las coxillas dentro de esas están las heimeriosis SP están los tremátodos los nemátodos las teñas los ácaros pulgas piojos y garrapatas al final cada uno con su característica propia hoy en día voy a estar enfocado en la parte de los protosuarios y tener en consideración todavía que son parásitos intracelulares coxillosis es la primera enfermedad donde la vamos a tratar por los dos usuarios del género heimeria SP vamos a ver los agentes causales propiamente que vienen a ser en alpaca 5 macusaniense en la maya alpaca epunoensis peruviana en evitaensis enfocados en estas 5 realmente quienes son las más mortales la macusaniense y la evitaensis por su localización que vamos a ver si yo tengo un problema de heimeriosis en esta época y hago mi diagnóstico en laboratorio identifico que está por heimeria macusaniense evitaensis son más mortales por la localización que vamos a ver a nivel del intestino delgado una parte descriptiva de la 6 heimeriosis incluida de la llama que es la peruviana con sus características por ejemplo las características que vamos a ver en la heimeria macusaniense si yo me puedo recordar y llevar a una memotecnia la forma de perita que voy a ver en el microscopio la mae por el opérculo o el huevo o boide la alpacae la punoensis la peruviana y la evitaensis y yo la que tengo que tener más cuidado a la hora en problemas que yo pueda tener es con la macusaniense y la evitaensis estas dos me dan mayor mortalidad en las crías mayor mortalidad de acuerdo a su localización las vamos a ver que las aimerias la punoensis alpacae alpacae y la mae por la ubicación van a estar en la parte superior de las criptas o de las vellosidades intestinales pero la macusaniense y la evitaensis van a estar en la parte de la base realmente donde van a necrosar van a lastimar al tejido parenquimal a ese nivel y no va a haber absorción de nutrientes y en esta parte es donde yo voy a poder visualizar diarreas sanguinolentas diarreas fétidas causadas causadas por aimeria macusaniense e evitaense el ciclo evolutivo los cambios bruscos que realmente encontramos en una parte donde realmente los parásitos siempre también hacen una dormancia o una hipobiosis que quiero decir con esto cuando no hay no hay no encuentran clima para su desarrollo no encuentran se encapsulan y duermen 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 hasta que encuentren factores de que si les pueda realmente dar los medios los cambios bruscos les dan el medio para que puedan eclosionar y ponerse en el medio ambiente la escasez de agua por ejemplo ahora hace que este parásito de la saimeriosis estén activas estén activas el animal está bajo bajo de defensa por el factor climático estresado ahí es donde estos parásitos eclosionan un ciclo evolutivo en la primera infestación desde una ingestión desde una defecación que lo vamos a encontrar en los oquistes en las heces quienes son los que más los van a expulsar ahora los que lo están expulsando más vienen a ser las crías los neonatos y las crías vienen a expulsarlos más y las alpacas siempre forman letrinas en esas letrinas se encuentran el medio de desarrollo que no debemos permitir que esas letrinas porque justo en esas partes desarrollan todavía el forraje verde verdecito está ahí es el medio donde realmente están estos parásitos como oquistes en una epidemiología problemas parasitarios de animales jóvenes siempre va a ser la coxidiosis más para los animales jóvenes que los perineonatos incluido las crías que ahora van a entrar al proceso de destete son los más susceptibles septiembre octubre donde vamos a practicar la actividad del destete según nuestro calendario van a ser susceptibles a este proceso de esta enfermedad de coxidiosis que es lo que va a ser el proceso de estrés bajas defensas por ejemplo en el empadre la época de enero febrero marzo ese estrés de tener el contacto de macho la hembra estar en esa población el clima realmente el mal manejo de los corrales de dormideros en los lugares donde van a pastar aguas en la época de aparición que eso es un estrés realmente para los animales ahí es donde lo están eliminando en gran cantidad estrés nutricional del destete esta época nosotros estamos en esteaje de forraje escasez de agua están entrando a un factor de estrés las madres ya están en el último tercio ya no les están permitiendo lactar a las crías están incomodándose las madres para el otro próximo desarrollo del otro feto debemos practicar este destete eso hace un estrés nutricional baja las defensas también concentración de animales en espacios reducidos y rebaños mixtos en un solo lugar estamos pastando la alpaca la llama el vacuno el ovino el equino y no hay forraje no hay agua eso hace que sea un factor de estrés también para el animal en la fisiopatología ubicación del parásito ya hemos descrito de acuerdo a su ubicación la macusaniense y la vitaensi que son más agresivas ¿no? más agresivas por lo por la fisiopatología que están intracelular a nivel del intestino de las glándulas crípticas que principalmente están en la primera porción del duodeno donde hacemos la absorción de los principales nutrientes de las vitaminas de las proteínas de los carbohidratos las diarreas las diarreas sanguinolentas y fétidas que nos dan a este nivel por los daños que hacen a nivel de esa mucosa o de esas glándulas crípticas es muy importante hacer tomar este instrumento un termómetro digital en un caso de diarrea ¿por qué? en las enfermedades parasitarias cuando están en la primera etapa toda enfermedad parasitaria no produce fiebre no produce fiebre pero todo todo proceso infeccioso si produce fiebre a diferencia de una parasitaria puedo tener enfermedades parasitarias causadas por enfermedades diarreicas causadas por parásitos o por bacterias pero ¿quién me va a hacer el diagnóstico diferencial? este equipito este termómetro digital es donde yo puedo visualizar y puedo decir ¿será infeccioso o será parasitario? acá puedo ver en la imagen 37.7 esta criada entonces ¿qué quiero decir? que es un problema parasitario porque no está haciendo fiebre el organismo en la primera etapa es donde yo tengo que en este proceso nada más acudir a la atención a este paciente las colores de diarrea el problema de coccidiosis en época de padre parición muchos nos enfocamos de repente es amarilla es bacteriana es verduzca es parasitaria es plomisa es bacteriana no realmente no nos dicen mucho no nos ayudan mucho estas colores de diarrea las amarillas pueden ser al inicio cuando nada más están lactando estas verduzcas ya cuando ya hay combinación cuando ya están comenzando a pastar estas crías de 12 a 15 días promedio que es en los caméligos ¿no? es donde yo tengo que ir frente a estas diarreas tengo que tener mi equipo mi termómetro digital para que me haga el diagnóstico diferencial si es problema parasitario o es problema bacteriano teniendo la diferencia un problema parasitario no produce fiebre y un problema bacteriano si produce fiebre en la sintomatología generalmente es súbita las diarreas son muertes generalmente son subclínicas que realmente las diarreas infecciosas 24 horas hasta menos se los llevan a los perineonatos y a los neonatos y los problemas parasitarios en cambio no 3, 4, 5, 6 7 días todavía puede estar esta cría convalesciente inapetente puede estar es la diferencia que te hace una bacteriana con una parasitaria diarreas intensas ligeramente sanguinolentas fétidas mucosas o trozos de epitelio en caso de coccidiosis específicamente pérdida de peso por el grado de deshidratación que va a tener con la diarreas inapetencia abundante sed cólicos diversos grados va a tener esta cría pataleos en campo que vamos a poder visualizar podemos confundir también esta parte con enterotoxemia por esos cólicos esos gases que forman debilidades postración y al final una muerte con una sintomatología de acuerdo a inmeriosis unas lesiones que vamos a ver un cuadro de la primera un cuadro de deshidratación por la diarrea que vamos a tener enfocado nuestro tratamiento tiene que ir primero a esta hidratación en todo proceso de diarrea lo primero que tenemos que pensar es este factor de hidratación que es este factor vamos a encontrar una enteritis catarral petequias edema linfonódulos agrandados esto donde vamos a encontrar esta petequia este edema estos linfonódulos en la necropsia practiquemos realizar necropsias frente a un animal muerto practiquemos identificar esta parte si ha sido por un problema bacterial o ha sido por un problema parasitario un diagnóstico diferencial de acuerdo a la sintomatología clínica y de acuerdo a la epidemiología lo que ya hemos visto el medio ambiente que favorece o que nos desfavorece para este parásito y en que época estamos realmente en animales vivos tenemos que hacer un diagnóstico coproparasitológico laboratorio definitivamente para identificar frente a que parásito o a que tipo de especie de Aimeria SP ya dijimos que la macusaniense y la avitaiense son las más agresivas una necropsia o un raspado o histopatológica también como podemos ver en esta imagen inferior identificaciones de Aimeria acostumbremos a realizar estos métodos de laboratorio podemos visualizar en la toma por ejemplo de muestras de crías ya sencillo que lo hicimos de la bolsa de polietileno estéril lo hemos rotulado lo que le hemos puesto un número de arete una edad un sexo y una observación que se pueda tener ¿no? ¿cómo lo observas a ese paciente? porque algunos te dicen este animal está durmiendo o algo también puede ser el peso del animal que lo puedas tomar como dato ¿por qué? porque esto se vira laboratorio el médico profesional que esté en el campo lo va a hacer tomar los datos y lo va a mandar al laboratorio para el laboratorista esto es muy importante estos datos muy importantes de acuerdo qué tipo de análisis tú estás mandando hacer y también para que se enfoque qué tipo de parásito puede ser realmente tener referencia la edad el sexo y las observaciones un diagnóstico que de manera de poder de hacer identificar la saimeriosis por el método de flotación solución azucarada que viene a ser mandas la muestra en el laboratorio van a hacer todo este proceso hasta final poderlo visualizar y tener un conteo de huevos específicamente con la cámara de McMaster ver cuál es la carga parasitaria que se mide en HPGs ver realmente y también poder hacer el estudio la efectividad de este fármaco podemos visualizar en la parte interior la cámara de McMaster yo contar todos los huevitos que esté dentro de los dos cuadrantes y multiplicarlo por 100 y si es la cantidad de carga parasitaria que se mide en HPGs y ver realmente para yo también poder hacer la evaluación de un determinado fármaco la eficacia de este fármaco y ver hacer mis evaluaciones progresivas cada cinco días y evaluar si este fármaco también está siendo efectivo frente a este parásito porque hay muchos que adquirimos un fármaco determinado de un laboratorio X que siempre un fármaco tiene que tener el ISO del laboratorio tiene que tener el laboratorio un ISO y el fármaco también tiene que tener un ISO pero hay muchos que nos basamos nada más en el ISO del laboratorio y el fármaco no tiene realmente se podría decir que no es un buen producto frente a este parásito es donde también tengo que hacer evaluar esta efectividad buscando evaluando esta resistencia parasitológica ya haciendo esos análisis en el laboratorio podemos visualizar acá tenemos a hay merias alpacaes y la mae y las más complicadas que hemos visto las más agresivas la macusaniense y la vitaense que hemos visto en forma de perita las más agresivas por su localización acá lo podemos visualizar estas son las más mortales realmente ya he teniendo esta identificación dentro de mi rebaño ya puedo ir ahora sí recién a una casa veterinaria a adquirir el producto específico frente a esto un control pero antes de diarreas acción a desarrollar primero antes de curar prevenir otro eslogan que no sé qué va antes de curar prevenir las enfermedades antes de curar prevenir siempre acción a desarrollar por selección eliminar a las madres con pocas ubres desarrolladas a esas madres realmente no van a ser buenas madres no van a ser emplear el sistema de higienización en los dormideros en los corrales dormideros en las canchas de pastoreo siempre hay que rotarlos en los dormideros siempre hay que hacer la rotación de abajo hacia arriba en forma vertical tampoco horizontal porque siempre los vientos las lluvias te arrastran los microorganismos evitar el asignamiento agrupación de animales de similar edad siempre los reproductores deben estar aparte las madres preñadas deben estar entrando en esta época a un buen forraje por el último tercio de gestación para asegurar la supervivencia de esa cría para asegurar el peso al nacimiento una cría con 5.56 kilos no nos asegura la supervivencia de este animal el peso no le asegura pero a practicar el estete en el último tercio de gestación y ponerle a las madres en una buena calidad de forraje ayuda ayuda realmente prever canchas exclusivamente para la aparición tienen que ser limpias realmente para que las crías no se puedan infectar y tengamos problemas infecciosos o parasitarios controlan las diarreas cuando ya hay casos ya se presentan cambiar los dormideros específicamente más que dormideros a mí me han funcionado cambiarme en casos de enterotoxemia u otro tipo de enfermedad infecciosa colicoacilosis salmonellosis o psigiosis es cambiarme de distancia siempre hay que en las hectáreas que manejamos nosotros hay mucha gente que se quede en un solo lugar los 365 días del año ahí nada más enero los 12 meses del año nada más está enfocado en ahí no debemos hacer un manejo de nuestras canchas de acuerdo en tal zona de repente es bofedal esa la vamos a utilizar para estas épocas agosto septiembre octubre noviembre en las partes de repente donde hay secas en ese lugar tenemos que utilizar enero o marzo ahí debemos estar y tenemos que hacer nuestras casitas nuestras chozas en ahí para ir rotando rotando y aparte que vamos a abonar y con esa rotación vamos a prevenir realmente el problema de infecciones por organismos vamos a prevenir poner en buenos pastos administrar antibióticos o sulfas según el agente etiológico que el laboratorio nos va a decir es problema bacteriano o es problema parasitario de acuerdo a eso recién va a poder entrar a un tratamiento específico rotar los campos de pastoreo que es prevención ya entrando a la parte de tratamiento la quimio profilaxis la quimio profilaxis todavía cuando no tengo la enfermedad el proceso de hemeriosis en sí viene a ser de 7, 14 y 21 días de edad a base de qué le hay que suministrar a base de oxitetraciclinas las oxitetraciclinas en caso de rumiantes la absorción a nivel digestivo lo absorben muy bien lo asimilan muy bien a las crías a los perineonatos todavía no les hay que aplicar ampollas no les hay que suministrar fármacos nada más vía oral a mucha gente que tiene la costumbre de comprarse el fármaco a base de oxitetraciclina y todavía lo ponen con hierbas de este no con pepa de palta está muy bien porque las pepas de palta son antioxidantes son antioxidantes hacen un sinergismo muy bien con este fármaco de las oxitetraciclinas suministrarlas a manera de prevención ya entrando en sí la enfermedad identificando en las épocas de parisión o en esta época a base de qué combinaciones de sulfas sulfa de amidas pero a estas sulfas lo que dice en cambio nota combinaciones de fármacos hay que buscar esas sulfas que tengan un anticoagulante la vitamina K esa fitomenadiona no las sulfas puras no tienes que buscar con estos anticoagulantes y hemos visto de acuerdo a su localización la laceración que va a tener este parásito busco una sulfa que tenga que tenga también vitamina K esa te va a funcionar muy bien te va a trabajar muy bien en problemas de coxidiosis el otro el toltrasuril la monencina o el amprolion que no es muy comercial pero si las sulfas y el toltrasuril es comercial es comercial y si no los encuentras eso también que trabaja muy bien es la monencina y el amprolion el otro es partir las heces de los estercoleros y dormideros y pastizales no hay que permitir que en esas letrinas que hagan se formen lleguen a desarrollar estos parásitos hay que esparcirlo siempre con los rastrillos aparte que estamos sabonando yendo a pastar llevemos nuestro rastrillo hay parte que estamos sabonando y forrar no permitamos que estos parásitos desarrollen prevención y control es lo final reducir la tasa de infección mediante el sistema de todo entra y todo sale practiquemos esto todo entra todo sale también en los tratamientos las instalaciones deben tener un declive y un buen sistema de eliminación de eyección las instalaciones deben ser desinfectadas frecuentemente en los dormideros de repente nosotros no trabajamos esta parte de declives pero siempre desinfectemos con crezo o cal crezo o cal específicamente donde en los estercoleros en esas letrinas ahí ni bien los animales salen durante el día regarlo cosa que en la tarde van a llegar ya va a estar esto o las lejías también pero en las mañanas antes de que salen los animales ingresar y desinfectar esos dormideros los animales deben mamar su calostro tan pronto nazcan las dos primeras horas tenemos que apoyarlos a que puedan succionar este calostro para asegurar en 50% su supervivencia ya de este animal evitar el alimento y las aguas contaminadas con las heces fecales evitemos las praderas donde van a entrar a la parte de parición tienen que ser limpias aguas donde estén corriendo no estén en posadas es necesario también bastante me ha resultado practicar la vacunación la vacuna manejar la vacuna específicamente para enterotoxemia me ha resultado la asociación de enterotoxemia hoy en día ya no es nada más clostridium parfinges ya viene a ser asociado con E. coli con salmonella o sigillosis o coronavirus también se asocian y mientras que nosotros podamos prevenir la parte de enterotoxemia también estamos bajando un porcentaje que se pueda iniciar algún problema de coli o sigillosis si la tasa de contaminación ambiental con las heces es muy alta vamos a tener mayores mayor morbilidad y mayor mortalidad vayámonos primero a la quimio profilaxis prevenciones vamos a entrar a la segunda parte que es la sarna en alpacas principalmente es lo que puedo ver en esta imagen mira un animal que se está autoesquilando de que ella sirve si nosotros tenemos criamos a las alpacas para vivir de esa fibra podemos observar que se está autoesquilando que tipo de parásitos será los parásitos están enfocados en dos sarcoctes y soroctes sarcoctes por ser su localización servir a las partes descubiertas de fibra descubiertas de fibra estamos hablando de la parte perianal entrepierna axilas la parte de la cara oreja soroctes en sí a la fibra mismo en sí y vamos a encontrar que vamos a encontrar en forma de avenas no de escamaciones como caspas a una manera etiológica informativa sinonimia lo vamos a encontrar como caracha o sarna o sarna lo conocemos causada por un parásito externo que es un ácaro vamos a ver sus clasificaciones dentro de esto estamos la saróptica la sarcoctica la choróptica y la demodex en una forma general ya pero específicamente en camellos nos vamos a encontrar la sarcoctica y la soróptica etiología en sarcoctes escabie la variedad que vamos a tener dentro de esto la bovis la bovis la hoxeniae están las alpacas caprae suiz equi y canes también están incluidas en soróptica comunis vamos a encontrar la variedad bovis ovis caprae y hoxeniae que están dentro de estas especies también estas e incluido principalmente las alpacas y las llamas en las choróptica es bovis variedad de que vamos a encontrar bovis y caprae en demodex bobis caprae y demodex hoxeniae también las alpacas y llamas en una descripción morfológica podemos ver las microscópicamente la la sarcóptica grande esta va a ser la hembra y este va a ser el macho los machos son más pequeños y las hembras son más grandes para la producción de huevos que tienen de 8 a 12 en las criptas en los túneles que vamos a ver ahí es donde producen de 8 a 12 huevos morfológicamente yo lo que me voy a enfocar en los helíceros por donde se llegan a alimentar esto y donde me llegan a salivar y esa esa salivación que hace producir un plurito a ese nivel y formarme capas y capas y seguir entrando porque sabemos que la piel tiene 3 capas la parte más externa que es la epidermis no es vascularizada la dermis si es vascularizada y la hipodermis que ya es el contacto contra piel y músculo en sí es donde van a atravesar estas identificación microscópicamente una una soróptica con una sarcóptica creo que la diferencia es bien clara los flagelos la morfología el ciclo evolutivo que yo tengo que saber y hacer mi programa de sanidad en problema de sarna sarcóptes su ciclo evolutivo viene a ser 18 a 26 días me voy a enfocar casi en un mes y soroctes de 10 a 12 días y con lo que más tenemos problemas ahora en las alpacas que si es manejable hoy en día es manejable el problema de sarna pero en vicuñas no no es manejable por ser animal silvestre que no está a la mano que no podemos monitorearlo constantemente es un problema realmente fuerte que hoy en día se vive en el sector vicuñero a diferencia del problema de las alpacas y llamas que si lo podemos manejar ya no es un problema hay un proyecto grande que la dirección de ganadería lo está mandando que sale imagino este año a más tardar el próximo año con esta pandemia es un proyecto a nivel nacional que va a estar enfocado en erradicación de sarna y sarcosistiosis en alpacas a nivel nacional va a estar este proyecto va a ser muy interesante trabajar en este proyecto principalmente por las vicuñas el problema que se tiene un ciclo biológico de qué formas realmente ingresan a la piel los túneles que forman dando de 8 a 12 huevos ya dijimos la laceración que nos forma a nivel de piel esas capas que forman y no se pueden transportar de estos animales de qué es lo que se van a morir de inanición realmente si no los tratamos a tiempo y el otro problema que se van a estar autoesquilando va a ser por demodex aucheniae su ubicación de estos parásitos van a ser a nivel del folículo piloso en la raíz donde nace el folículo piloso una epidemiología vías de transmisión directo periodos estacionales principalmente durante ahora ya no hablemos de estacionales primavera verano hasta verano otoño meses restantes decrece la población parasitaria en este problema de acarosis sarcoctes se localiza intraepitelialmente de 8 a 15 huevos que nos va a poner soroctes y chorioctes se ubican superficialmente que estos podemos identificarlos nada más por raspados nada más también al igual que soroctes en láminas oscuras y ponerlos al sol de esa manera podemos identificarlos demodex que es más profundo no vamos a poder identificar realmente con un raspado profundo a nivel de los folículos pilosos todavía por estas características topográficas que las nombramos vamos a darles dos nombres específicos sarcoctes y demodex son infecciosas se vuelven infecciosas por su localización más y por el tipo de alimentación que van a tener soroctes y chorioctes son infestaciones nada más hospederos que se tiene que tener no existe nada más en caso de los camélidos también está la que hemos visto en sus variedades el ovino el equino el caprae el canes que también están incluidos dentro de esto los zorros también están incluidos las alpacas en sí propias de nuestro tema de hoy fisiopatología sintomatología de sarcoctes se introduce dentro de las pieles formando túneles o galerías ahí es donde forman esas toxinas esa irritación ese proceso inflamatorio donde el animal no le deja ese plurito de alimentarse y si mientras va aumentando más el grado de laceración a nivel de la piel ya no se pueden transportar si es a nivel axilar o a nivel perianal y si es a nivel perianal específicamente al borde del ano no le permite también la defecación le duele a este animal a la hora de defecar por ese instante no se alimenta este animal no se alimenta características que vamos a encontrar en los síntomas plurito cosas sanguinolentas que vamos a encontrar mordeduras en las zonas afectadas daños traumáticos que producen infecciones ya la que hemos visto soroptes y choreoptes intranquilidad de este animal estrés dificultad para poder transportarse y no buscar el forraje el agua la soróptica es menos importante porque no nos trae tanta mortalidad baja su difusión y su acción patogénica mayormente está enfocada en las alpacas en el cuello y las orejas específicamente y las vamos a encontrar en choreoptes lesiones que se ubican en las patas en los glúteos demodesbobina o caprina que se ubican en la cara el cuello extremidades por la ubicación que ya hemos visto la sarcóptica va a estar en las partes descubierta de fibra en la parte perinanal que estamos viendo en esa imagen y la soróptica que va a estar ubicada en el cuello y en todo el dorso principalmente ahí estamos viendo un animal que se está autoesquilando a una alpaca un diagnóstico que tenemos que hacer para identificar de acuerdo a los síntomas ya podemos identificar y ya podemos hacer nuestro diagnóstico definitivo de acuerdo a la localización también muestras parasitológicas por raspadas en las áreas periféricas de lesiones sarcópticas el de campo principalmente que siempre podemos hacerlo llevarnos un papel oscuro hacer un raspado y ponerlo al sol para poder visualizar el transporte de este parásito puntitos blanquecinos que se van a comenzar a transportar para hacer nuestros diagnósticos de soróptis más específico en laboratorio lo vamos a ver ahora una parte de tratamiento mediante baños aspersión e inmersión es mucho donde hoy en día todavía no se tiene claro esto de los baños en un calendario alfaquero por este cambio climático pero para erradicar realmente de tu rebaño yo lo practico hasta ahorita los baños si los practico animales esquilados animales en buena condición corporal entran a los baños erradicamos con este problema y no tenemos problemas de acarosis el suministrar nada más cibermectinas lactonas macrocíclicas es donde realmente el personal que tú puedas llevarlo no lo suministran bien no le dan las dosis correctas las costras caen caen por las capas que forman porque las cibermectinas solamente van a trabajar a nivel interno ni no a nivel externo caen esos ácaros y otro animal duerme encima de repente en ese dorminero si no se echó las rotaciones y se infestó tienes ese problema definitivamente lo erradicas con los baños unos tres días más que duerman en ese mismo corral y de ahí los haces una rotación de cancha no vas a tener problema vas a erradicar completamente este problema aplicación de metrifonato que me ha resultado mediante fumigaciones también es un antiparasitario muy bueno que trabaja este metrifonato que lo puedes dar también vía oral a distintas o también lo puedes mezclar con con las grasas directamente te trabaja muy bien o la aplicación es de grasas ¿no? para problemas de sarcoftes no más de sarcoftes prevención y control le pongo en signo de interrogación ¿por qué? porque en la parte de vicuñas mayormente es donde no podemos trabajar todavía específicamente contra este problema de sarna pero en caso de camélidos si ya se tiene el margen principalmente animales esquilados no voy a poder yo trabajar en una prevención o en un control animal con fibra para problema de acarosis tienen que estar animales esquilados así voy a poder trabajar bien poder revisar también los procesos de cicatrización que tengo que darle de apoyo un problema de cicatrización de apoyo a mucha gente que le aplica la ivermectina nada más y si ya con eso se va a recuperar no tengo que aplicarle también un regenerante tisular que es la vitamina C la ascorbil tengo que apoyarle también con esto tener bastante cuidado me ha pasado les cuento que me ha pasado una zoonosis encontré un animal en campo muerto con problema de acarosis que manera de grado cinco ya creo y me lo cargué porque el productor me dijo la mamita ayúdame por favor a llevar este animal me lo cargué agarré el animal lo cargué ni para qué no es mi imagen y realmente que al segundo día como me picaba las ronchas en el cuerpo total bastante hay que tener cuidado porque es una una enfermedad zoonótica cuando vamos a poder manipular estos animales hay que tener la bioseguridad respectiva cuento que me ha pasado y transmitirme el problema de acarosis experiencias en laboratorio para poder identificar en sí misma la que dije si me dicen las imágenes el libro me describe voy a identificar fui tomamos en campo las muestras por raspado proceso uno todos nuestros equipos proceso dos el raspado que tuvimos proceso tres llevarlo a la incubadora por doce horas centrifugarlo hidróxido de sodio hidróxido de potasio con cualquiera de las dos soluciones lo puedes ver ahí están ponerlo con una solución azucarada más el método de flotación utilizar en esto ponerle un cubroobjeto cinco minutos llevarlo al microscopio y mira lo que encontramos ahí está sarcoptes identificamos a sarcoptes bien claro un macho y una hembra la hembra es la más grande el macho es el más pequeño estudiando su morfología identificado y este proceso también lo hicimos en vicuñas en vicuñas muertas aquí en la región de Juancabelica donde fuimos a identificar en vicuñas muertas por raspados encontramos también hay un proyecto que la universidad de Juancabelica lo está ejecutando con el ingeniero Omar Siguas hoy en día y veamos cuáles serán los resultados realmente esperemos que sean positivos para erradicar ese problema de acarosis en vicuña principalmente en la parte de parasitología enfocado en esas dos enfermedades específicas vamos a irnos a la parte de problemas infecciosos en alpacas hacer una descripción primero de las causas de mortalidad de alpacas que esta viene a ser en la raya el 85 al 2000 unos datos que se tiene causas de muerte lo han clasificado en porcentajes tanto Huancay y en Suri una total de mortalidad que se tiene causas infecciosas neumonía enterotoxemia necrobacilosis enteritis hemorrágica osteomelitis septicemia y cada una de estas enfermedades va a tener estaciones va a tener épocas causas nutricionales ambientales y de manejo inanición desnutrición enfriamientos muertes al nacer abortos nacidos muertos distocias causas accidentales depredadores que esto también los 12 meses del año nos atacan los depredadores ya las crías zafadas y tenemos mayor mortalidad también contamos nada más de repente con las infecciosas pero los depredadores no los contamos y es durante todo el año traumatismos falsa deglución causas parasitarias heimeriosis y teniosis la principal acá están las heimeriosis que hemos tratado afecciones orgánicas malformaciones congénicas porcólicos retención urinarias y sin diagnósticos otro tipo de enfermedades un porcentaje que tenemos de un 100% vemos que la mayor mortalidad está enfocado en los suris 64.16% a diferencia en los huacayas que con 35.85 es lo que podemos ver mortalidad en alpacas en dos empresas de tipo de la 6 central estos estudios están basados acá en el centro ya la mayor porcentaje que vamos a ver en esta primera imagen mira lo que vamos a ver zorros depredadores 18.1% 18 y ya no vienen a ser enfermedades parasitarias infecciosas hacemos controles o no hacemos controles de estos depredadores el que sigue estamos viendo la inanición con 13.1% las hipotermias con 12.2% seguidas de las demás en las muertes al nacer muertes al nacer estamos enfocados con un 33.7% altísima la segunda que sigue todavía en ahí viene a ser nacidos muertos con 22.9% por depredadores seguimos todavía con este proceso con 20% hay una cosa que no hacemos un análisis de repente cuidamos de todo este proceso de desinfecciones practicamos la la correcta protocolo de programa de sanidad dentro de nuestro rebaño pero no nos descuidamos de este factorcito el depredador que es durante el año nos va a atacar vamos a iniciar con una primera enfermedad las neumonías en esta época es la inflamación del parénchima pulmonar de los bronquios y la pleura en unos datos estadísticos que vamos a tener en un estudio también realizado esto en las empresas sociales de Puno en 21% tenemos las mortalidades causadas por neumonía seguida de enterotoxemia es la que vamos a tratar también la tercera de inanición seguida de las demás enfermedades encabezando neumonías ¿cómo podemos prevenirlas de estas? una semiología en alpacas entre neumonías practiquemos siempre en una semiología aplicar nuestro IPAC inspección palpación percusión auscultación y exámenes complementarios del laboratorio para poder identificar en las necropsias si son causadas por virus o bacterias nuestras neumonías una anatomía que en un diagnóstico en campo bastante trabajamos en esta parte anatómica vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas otra vez voy a volver a mi equipo del termómetro para identificar y también ya tengo que aumentar a este termómetro un etetoscopio en las vías respiratorias altas yo me puedo dar cuenta si están con problemas de neumonía mediante la secreción nasal o legañas que puede presentar este animal y en las vías respiratorias bajas ya son más graves por el tipo de respiración que va a llevar la respiración normal que lleva el animal es tóraco abdominal pero cuando hay problemas respiratorios se va a hacer inversa abdomen toráxico ya va a ser la respiración la respiración más lo voy a ver abdominal en la vía respiración baja una manera de conceptos que lo que principalmente me va a dar una conducción una transición y un intercambio es lo que yo siempre tengo que buscar y con el etetoscopio tengo que llegar a oír estos ruidos una clasificación neumónica lobulillar que principalmente me van a hacer estos los problemas virales lobar problema bacteriano ya focal solamente también me van a hacer estas focales virales difusa ya me van a hacer un problema de una bronconeumonía una bacteria y un virus completamente necrosado todo el pulmón atelitalcias adquiridas tengo que tenerlo en concepto también bien claro esto a la hora de ocultar un animal por una presión una obstrucción una obstrucción un emparche o una contracción hoy en día que es lo que nos hace por ejemplo el COVID las obstrucciones las obstrucciones a nivel de los bronquiolos o el emparche también que nos da yéndonos en sí a la parte patogénera de afecciones neumónicas producidos por virus y bacteria ¿quiénes estarán en el agente etiológico en los virus el virus respiratorio sinusal y para influenza 3 en bacterias pastorella jaimolítica y jaimolítica están causadas por un agente viral y un agente bacterial es donde ahí es donde me tengo que preocupar más porque esta sí me va a ser una bronconeumonía factores basados en qué a un factor estrés cambio climáticos bruscos y una mezcla de agentes etiológicos por el tipo de crianza que manejamos mixta virus asociados a las neumonías en bovinos y camélidos quienes están están el para influenza tipo 3 respiratorio sin sal bovino el herpes virus bovino adenovirus y el coronavirus también la vamos a encontrar en los camélidos en los ovinos el para influenza 3 el rcb el adenovirus retrovirus que en esto nos van a dar neumonías crónicas en equinos adenovirus herpervirus pequeños bacterias asociadas a la neumonía específicamente en camélidos las que vamos a encontrar en los bovinos y camélidos pastorella multosida jaenema jaenolítica micoplasma bovis en ovinos vamos a encontrar la pastorella multosida jaenema jaenolítica bordetella micoplasma neumonía en equino etovirus x streptococcus x factores de riesgo que factores de riesgo vamos a tener condiciones inmunosupresoras otra vez el factor de estrés por el cambio climático que tenemos falla de transferencia pasiva de anticuerpos por el tipo de placenta que tienen los camélidos pobre condición nutricional por el tipo de pradera forraje de alimentación de estos animales condiciones ambientales desfavorables por este cambio climático no manejamos buena infraestructura para estas épocas para contrarrestar estos fríos bajo peso al nacimiento no practicamos realmente también el destete en el último tercio de gestación practicarán el 8% al 10% de la crianza no se practica realmente este destete en el último tercio de gestación esto influye bastante estos factores incluyen a que el animal pueda estar susceptible a un proceso de neumonía cuidados perinatales inadecuados no se tiene esos cuidados realmente no se practica yo elaboré unos 10 pasos de atención al perineonato en las crías hay que cumplir con estos 10 pasos de atención al perineonato para asegurar la supervivencia de este animalito donde hoy en día lo practico y me resulta partos distósicos en los partos distósicos el siliquio amniótico que ingresa o una falsa deglución que hace con problemas de respiratorios inadecuada ventilación que se tiene alta carga animal más microorganismos es otra imagen donde podemos ver justas en estas épocas pero todavía en este rebaño por ejemplo lo que le apoya estos cambios bruscos es todavía la fibra que la tienen en sí los animales una manera de protección todavía que se tiene que estamos amaneciendo menos 8 10 14 grados les apoya todavía pero esos animales que están enfrentando ahora estas inclemencias climáticas esquiladas o las crías que están bajo en condición corporal no hay forraje problemas de estrés a ser susceptibles a este proceso de neumonía diagnóstico claro en crías que ahora vamos a tener y se tiene para iniciar el proceso de destete mira vemos en esta imagen la secreción nasal la secreción nasal que tengamos las legañas que presenta ya puedo estar identificando en las vías respiratorias altas ya puedo hacer un diagnóstico presuntivo que puede estar este animal con un problema respiratorio pero sin descartar también el problema de bronquitis verminosa la bronquitis verminosa que también te ataca al problema que ataca también a los pulmones también puede ser pero el diagnóstico diferencial lo vas a hacer uno con los ruidos a nivel de las vías respiratorias bajas el otro es termómetro que es fundamental problemas infecciosos temperaturas altas problemas parasitarios en la primera etapa no hay temperatura todo es claro hacerle de repente con los problemas de neumonía yo voy a hacer una revisión perianal es donde voy a encontrar esta color cianótica se le dice azul morada ¿no? porque no está oxigenando bien los pulmones o puedo hacer en las encías o a nivel ocular también puedo hacer el diagnóstico en campo ver si este animal está presentando un problema respiratorio o la forma de respirar la forma correcta tóraco abdominal pero este animal está respirando abdomen toráxico ya puedo estar asumiendo y con estas características también cianóticas que yo voy a ver en coloración de piel una forma también de identificar es esta ¿no? le falta oxígeno está tratando de captar oxígeno está animal clave lo que hemos hablado es hacer el diagnóstico diferencial con el termómetro en un trabajo de investigación que se hace en 24 animales caso una bronconeumonía purulenta focada severa fibro necrótica purulenta en 13 animales que se encontró una moderada severa congestión pulmonar o edema pulmonar en 11 animales de 24 ¿no? ¿qué es lo que se ha presentado en los resultados histopatológicos? ¿qué es lo que hemos encontrado? bronconeumonía necrótica fibrosante difusa hemos encontrado en 3 animales este es el estudio del doctor Rosario en 2010 bronconeumonía purulenta difusa leve o moderada en 10 animales congestión aguda difusa o moderada agrave en edema pulmonar en 11 animales el porcentaje mayor que se tiene con 45% la congestión aguda y difusa moderada ¿qué es lo que se va a ver en estas imágenes? es claro podemos ver una difusa un pulmón difuso completamente necrótica en su coloración normal es rosácea ¿no? pero yo puedo ver que acá ha sido un agente desinfeccioso tanto bacterias y virus por eso ha dado a una bronconeumonía difusa completamente los lobos a diferencia de esta otra imagen donde está el estilete ¿no? es focalizada nada más ¿no? en la parte superior otro característico en practicar necropsias algo característico en problemas de neumonías podemos visualizar en los intercostales miren a nivel del tórax los intercostales me van a decir mucho que este animal sí ha estado con proceso neumonía necrosado a nivel de los intercostales lateralmente esto es otro en la necropsia que yo puedo visualizar y enfocarme que es un problema de neumonía ahí que podemos visualizar también unos problemas focalizados nada más necrosis a nivel pulmonar pero sí en la parte inferior podemos ver que esa es la coloración normal de los pulmones es rosácea el problema que más se ha tenido ha iniciado con un problema respiratorio pero el que lo ha matado hace un problema digestivo como podemos ver este animalito ya ha desencadenado un proceso de diarrea ha bajado su factor de inmunidad se ha estresado no se ha alimentado y ahí es donde le ha afectado un proceso de diarrea y más lo que se puede haber enfocado es la colibacilosis o la salmonellosis un pulmón necrótico completamente ya es una bronconeumonía causada por bacterias y virus en sí a la hora de la necropsia practiquemos esto lo que hemos iniciado desde un inicio miren podemos visualizar a nivel de los árboles bronquiales que es lo que estamos encontrando líquido a nivel del exófago no de la tráquea disculpen de la tráquea líquido por eso hay secreción mucopurulenta y legañas por las vías respiratorias altas los árboles bronquiales también hemos encontrado líquido es lo que se puede visualizar también puedo hacer una necropsia en piel nada más también puedo hacer podemos visualizar en la primera piel oscura negra dijimos que aparte en la piel tengo tres tipos de capas la epidermis la que no es vascularizada la dermis y la hipodermis es donde no ha llegado por las venas satelitales no ha llegado oxigenación por eso se hace esa coloración oscura cianótica yo puedo decir este animal ha muerto por problemas respiratorios falta de oxigenación en el segundo en la segunda piel encontramos un diagnóstico de verdad problema de riñón que ha tenido este animal pero podemos ver que en piel normal clara y en la tercera que es un problema de aborto la diferencia que también a la hora de hacer necropsia yo puedo hacer mi diagnóstico diferencial en piel una manera que hemos visto con estos corrales inteligentes en esta época justo que vamos a hacer el destete animales destetados aparte de cuidarlos de los depredadores que hemos visto los datos estadísticos son altos con estas mallas racheles y el yute y aparte que vamos a abonar esa pradera ahí podemos visualizarlo en la noche han ingresado los animales vamos a cubrirlos de problemas respiratorios neumonías en sí y aparte que estamos asegurando de los depredadores que ahora van a entrar en destete las crías y en el mes de septiembre entran a la esquila a su primera esquila a manera de diagnóstico de laboratorio en sí una pared bronquial una imagen histopatológica normal normal pero en una histopatológica de los exudados bronquiales difusas ahí puedo visualizarlo en la imagen E en otra imagen también bronconeumonías severas necróticas fibrosantes agudas en una imagen normal en la parte en la en la inferior en un corto histopatológico y en una normal donde puedo ver las petequias las equimosis los daños del parénquima donde se ve las congestiones viscerales en ese trabajo de investigación en 24 casos lo vamos a volver a describir en una asociación de bacterias y virus ya en una asociación para que puedan haber unas bronconeumonías en 22 casos para agentes neumónicos en 8 casos fueron positivos para agentes únicos de 8 casos 5 por ejemplo con virus de 3 o de 8 salieron 3 solamente con bacterias únicas en una asociación de 2 agentes encontramos de 10 casos encontramos 7 con una asociación RB de BRSV más una bacteria de 10 casos encontramos 2 con para influenza 3 y una bacteria y de 10 casos encontramos ambos en 4 casos con 3 agentes etiológicos encontramos de 4 3 2 virus y una bacteria en 4 casos y ambas bacterias anemia hemolítica y pastorella multosida que estas son las más graves donde me van a hacer una bronconeumonía lesiones macroscópicas que ya hemos visto difusas y focales en una imagen en la imagen izquierda con selecciones múltiples lóbulos craneales y cardíacos que yo puedo ver focales y en la derecha una severa difusa congestión pulmonar donde en esta ya puedo ser las asociaciones de 2 a 3 agentes tanto viral tanto bacteriano cambios histopatológicos que voy a encontrar los daños a nivel de parénquima estas petiques estas equimosis estas fibrosis que yo voy a encontrar en unas unas láminas histológicas evaluaciones terapéuticas en control de neumonías en crías de alpacas que se tiene las principales de inicio son como nos tienen acá en estos con estos resultados las penicilinas las penicilinas trabajan muy bien porque son de origen natural las penicilinas las 4 penicilinas que tenemos son de origen natural a diferencia que de repente también la moxicilina y la ampicilina son semisintéticas son semisintéticas idealmente para problemas respiratorios de inicio beta-lactámicos acá encontramos las penicilinas también hacen un sinergismo el alcanforéter más penicilina ¿no? las tetraciclinas también funcionan muy bien pero tendría que ser de última elección más antes que esas tetraciclinas ¿quiénes tendrían que ser? los beta-lactámicos ahí tenemos también a las cefalosporinas de tercera generación que están la ceftriaxona la ceftriaxona que sería en problemas de bronconeumonías ya acompañados siempre de hacer sinergismo ante esto hay que aplicarles con un corticoide el corticoide ideal que podría ir viene a ser la dexametasona ¿no? penicilina con dexametasona o la ceftriaxona con dexametasona con broncodilatadores también que nos ayuda pero siempre acompañado de eso de protectores hepáticos también porque ya la cefalosporina la vamos a tener que aplicar endovenoso endovenoso con protectores hepáticos siempre una manera de prevenir los problemas de neumonía frente a estas hipotermias de estas crías que nacen a las 6 de la mañana en estas heladas que podemos ver nace un proyecto en la Universidad Nacional de Huancabelica enfocado en resumen proyectos chalecos herramientas biotecnológicas y ambientales para prevenir la mortalidad de crías en alpacas en alta montaña en la región de Huancabelica fue el proyecto ejecutado que lo financió fue con CITEC la gente a ejecutarlo fue la Universidad Nacional de Huancabelica conjuntamente con la ONG de ESCO nació este proyecto chalecos donde realmente si nos dio resultados positivos disminuimos el porcentaje de mortalidad por hipotermias por casos de neumonía la primera tensión donde se le hace a la cría se le enseca con la parte externa del chaleco y como podemos visualizarla más se le abriga a este animal estamos controlando la parte de hipotermia las lluvias las inclemencias del cambio climático y estamos asegurando una supervivencia en la última imagen que podemos ver con estas crías en esta imagen que podemos ver en plena campaña de aparición está cayendo un granizo donde también les ayuda a las crías están pastando normal con las madres les apoya y en las noches cuando pueden caer las heladas ya no están con esta inclemencia y animalitos de condición corporal de repente uno o dos también les ayuda bastante el otro también de animales que puedan estar causando otro tipo de enfermedad le ponen ese chaleco térmico ayuda realmente ayuda a que este animal no baje las defensas y en las noches no pierda esa energía que ha consumido durante el día el forraje lo acumule para este año para que el aprovechamiento sea para el animal no más para defenderse de estos climas el otro caso y la última enfermedad que vamos a tratar es enterotoxemia síndrome enterotoxénico no específico porque con los estudios que se tiene del doctor Rosario hoy en día ya no es nada más el clostridium perfringes tipo A y C ya también es incluido otro tipo de bacterias y también virus no específico por eso ya es ahora complejo entérico neonatal es donde ya se le conoce a una manera descriptiva complejo enterotoxénico reportada en el Perú por morro ha sido en 1967 estudios microbiológicos que han dado la conclusión que está causada por el clostridium perfringes tipo A y C toxinas implicadas dentro de esto enterotoxinas que han estado de tipo A con diferentes épocas por Ramírez toxinas de tipo A alfa y beta tipo A y B dos principales toxinas que realmente afectan a la mortalidad de crías complejo enterotoxénico quien lo causa es una bacteria gran positiva causada por el clostridium perfringes habitan los suelos aguas y aparte de que es es parte de la flora intestinal del animal secreta toxinas altísimas son dañinas en el intestino y diferentes órganos vitales que nos dañan inclemencias a esto principalmente la prevención es el manejo el manejo la rotación de dormideros de canchas de aparición canchas de pastoreo principalmente observaciones a partir del primer mes de vida siempre se va a observar las mortalidades mayor el primer vida de las crías mortalidad es mayor en el mes de febrero y marzo los suris son más susceptibles es bonito lo que se ve en esta imagen en una pradera donde si hay una buena calidad de forraje pero vemos a estas crías que están acá en echadas en pleno sol y otras posterior atrás que si están pastando principalmente a contraer quienes son en el complejo enterotoxémico son estos animalitos que están postrados inclinados hacia el sol son candidatos y quienes son esos animalitos los animalitos que están más gorditos porque no necesitan recursearse del forraje todavía a diferencia de los otros y específicamente ataca a los animales en una buena condición corporal es lo que no debemos permitir en la cancha de pastoreo debemos levantar a estos animales no debemos permitir que hay en este proceso dessoleado es muy importante los niveles de inmunoglobulinas de 2 a 21 días principalmente donde se le va a tener pero yo tengo que evaluar en los primeros días altos niveles de inmunoglobulinas es donde donde veo en esta imagen donde está decayendo el porcentaje de inmunoglobulinas yo tengo que suministrar hacer que este animalito esta cría capte las dos primeros horas el calostro con esto estoy asegurando la supervivencia de esta cría al no asegurar esta supervivencia es lo que voy a ver que la enterotoxema es una enfermedad infectocontagiosa inicia 1 está eliminando bacterias en gran cantidad vemos que el corral no está realmente no se maneja una higiene realmente y comenzamos a ver 2, 3, 4, 5 y nos podemos tener a un 100% de mortalidad puede arrasar con nuestras crías este problema de enterotoxema es infectocontagiosa en sí podemos ver en esta imagen las altas temperaturas que llegan hasta 41 grados 41 grados y esta cría está tratando de bajar esa temperatura postrada en el agua está tratando de una evaluación en campo que podemos hacer y definir que si esta cría está con fiebre está bajando la temperatura postrada en el agua tortícolis la forma principal porque el daño que va a hacer es al nivel del cerebro esta toxemia por la circulación sanguínea que va a tener a la hora de la necropsia que se le puede hacer hacer una teplanación y vamos a ver en los surcos del cerebro los daños que va a afectar una tortícolis que le vemos en forma de caballete aparte que no va a poder respirar este animal no va a poder respirar ¿por qué? porque se va a estar llenando de gases a nivel del sistema digestivo a nivel de los intestinos los gases la toxemia que va a estar ¿qué pasa con los órganos de las crías enfermas? acá lo que podemos ver el abdomen aparece distendido inflamado como podemos ver en esta imagen a nivel del intestino delgado y del intestino grueso son realmente fétidas fétidas realmente por las altas temperaturas miren ese hígado necrosado realmente se ha zancochado ese hígado por eso el olor característico es desagradable de enterotoxemia gas es un olor fuerte desagradable por las altas temperaturas que ha presentado este crío esta enfermedad es cíclica un año sí y otro año no cada cuatro cada tres cada cuatro a cinco años del brote mayor incidencia en años lluviosos que podamos tener es la incidencia alta mortalidad realmente presenta esta enfermedad porque ya no es en sí nada más el clostridium ya están enfocados a otro tipo de microorganismos bacterias coli salmonella coronavirus característico también que podemos hacer la necropsia nosotros en campo podemos ver la petequia y la equimosis que se tiene en piel parece que lo hubieran pegado lo hubieran jalado la fibra de este animal y podemos ver estos puntos de equimosis y petequias característico de enterotoxemia a la hora de hacer la necropsia característico que aparte de los intestinos el olor fétido también me puedo ir en piel puedo hacer este diagnóstico algo patognomónico se le dice a esta parte característico de enterotoxemia gases gases a nivel del intestino delgado y del intestino grueso por el daño de los gases que ha presentado los linfonódulos aparecen congestionados atrofiados enrojecidos en el mesenterio es lo que podemos visualizar en esta imagen dañados a ese nivel presencia de gases claro que se ve ese hígado como ha quedado zancochado completamente por esa temperatura altísima a 41 grados que ese animalito lo ha tratado de bajar o regularizar su temperatura tomando agua y poniéndose en sí en el agua a nivel del cerebro los daños en los urgos que podemos ver en los paritales en los frontales los daños necrosados según la etiología en el tratamiento puede ser mágico empírico sintomático lo que se busca es ineficaz o no curativo viendo esto una etiología conocer la causa positiva de su control que tenemos que dar un preventivo o un curativo primero hay que hacer un preventivo un preventivo en rotación de dormideros higienización no aglomeración de animales solamente canchas exclusivas de parición para así manejar un tratamiento específico un diagnóstico que se tiene cuando ya no podemos controlar ir a campo hacer por un hisopado en un medio de transporte de cultivo llevarlo al laboratorio y hacer la identificación hacemos una coloración gran en donde podemos visualizar al clostridium color azul en forma de bastones confirmado causa de este proceso porque en algunos casos la enterotoximia te va a hacer problemas de estreñimiento o en algunos no no te va a hacer problemas de estreñimiento porque ya presenta también ya la asociación de microorganismos E.coli o Salmonella un protocolo donde atraviesa discusión a mí me resulta me resulta practicar con este protocolo de vacuna vacunación específico de alpacas enterotox alpaca no vacuna creada por el doctor Rosario me resulta lo practico año a año y no tengo problemas de mortalidad con enterotox según su protocolo de la vacuna enterotox alpaca tiene tres dosis la primera dosis a la primera animal que va a entrar a este protocolo en el último tercio de gestación en el mes de octubre cuando se hace el balotaje de preñez una primera dosis de 2.5 ml la segunda dosis a ese mismo animal 20 días preparto suministrarla y la última dosis que esencial la cría de 15 a 20 posparto es el correcto uso de esta vacuna porque hay mucha gente que lo utiliza una sola vez a las madres y dice que ya previene no el correcto uso de estas vacunas tienen que ser tres dosis pero en aquellos animales que ya han entrado en el primer año con las tres dosis con las dos dosis las madres en el segundo año ya no se practica las dos dosis solamente en el último tercio en el extra 20 días preparto nada más y a la cría en silla a los 20 de 15 a 20 días posparto y es muy importante en esta parte manejar realmente bastante la rotación higienización de los dormideros parición lugares de pastoreo de estos animales donde tienen que ser aguas que corran no aguas en posadas la la vacunación que ya lo hemos descrito vacunación a animales preñadas con dos dosis en el último tercio de gestación y 15 días a 20 preparto y la revacunación a las crías en sí 15 días posparto es el correcto uso de estas vacunas hay una última las diarreas atípicas a manera general y quiero decir con diarreas atípicas es una enfermedad que consiste en evacuaciones de líquidos frecuentes difusas con color blanquecinos amarillentos verduscos o plomisos la que hemos visto diarreas atípicas no saber específicamente cuál es el agente etiológico causal de esta diarrea y es donde vamos a poder visualizar puede ser causada por bacterias puede ser causada por virus o puede ser causada por parásitos específicamente en alpaca bacterias vamos a encontrar esterichia coli salmonella y clostridium perfindes en virales vamos a encontrar rotavirus coronavirus en parásitos vamos a encontrar clostosporirium yardias aimerias y nematodos en sí las que van a afectar es muy principal y hacer el diagnóstico diferencial si es bacterial o es viral si es bacterial viral o parasitaria la bacterial y la viral presentan fiebre la parasitaria no presenta fiebre para identificar estas diarreas atípicas no importa las coloraciones las que hemos visto anteriormente las coloraciones diarreicas no importa para nosotros enfocarnos a un agente etiológico específico tampoco incluida una diarrea blanquecina no importa no importa realmente pero el termómetro nos ayuda bastante nos ayuda bastante a hacer un diagnóstico diferencial de la bacterial y viral frente a una parasitaria principalmente enfocados en que en estos lugares si justo les gusta las alpacas a las crías en estos bofedales consumir el forraje pero no está corriendo el agua acá no está corriendo están en posadas están en posadas acá es el foco infeccioso principalmente incluido en estas épocas para las adultas yardia yardiasis fuerte que se está viniendo ahora para estos problemas de diarreas en un problema infeccioso siempre voy a encontrar los intestinos necrosados necrosados a este nivel que puedo visualizar tan necróticos todo a nivel del intestino delgado y grueso en un diagnóstico en un campo de una necropsia puedo hacer la visualización que esta se causa por una bacteria o una herencia de un parasitológico en el parasitológico queda oscuro negro los intestinos puedo hacer un diagnóstico diferencial en campo o el otro problema que se tiene intusoscepciones intestinales también en perineonatos principalmente cuando las madres no tienen leche por inanición este problema que se tiene única manera de diagnosticar ecografía no hay otra no hay otra o los problemas parasitarios acá podemos ver en una cría de año ya con tuís que es mayor moniencia problema de parásitos moniencia que cantidad podemos visualizar a niveles de intestino la gente lo conoce en el campo como sintacuru sintacuru lo conoces monieses es esto manera de hacer el diagnóstico definitivo volvamos otra vez recordemos nos acostumbremos nos practiquemos laboratorio el único que nos puede dar el diagnóstico definitivo es el laboratorio cuál es el origen de estas enfermedades sea parasitaria o sea bacteriana unos datos que se encuentran aimeriosis encontramos la mae aimeria macusaniensis encontramos nematodirus la manema chavesi y moniesia en crías de tuís mayor ya definitivamente entrando a esto identificando ya sabemos qué tipo de producto vamos a utilizar si son para crías si estamos con problemas de hemeriosis ya sabemos sulfas más una combinación de una vitamina K o podemos utilizar el sotrasuril monenzina o amprolio en caso de nematodirus que estos pertenecen a los nematodos o la manema chavesi también muchos que se incrustan en su L5 en el hígado porque mucha gente lo confunde con quiste quiste le dicen el nematodirus y la manema chavesi altísimo en los camales hacer el estudio de decomisos de estos hígados es alto en el caso de guancabélica el porcentaje se viene a un 60% de la manema chavesi decomiso de los hígados el daño que ocasionan realmente tanto en las crías que también que hemos encontrado en crías ahora visitadas con nematodirus trichuris camelostrongilus bunostomo que si y monensia expansimonesa de nedeña estamos enfrentando a entre tres tipos de parásitos distintos protosuarios nem séstodos y nematodos y cada uno de esos tiene un tratamiento distinto pero lo que hacemos es compramos un antiparasitario en las casas veterinarias y nos vamos ejemplo digamos el 5x1 creo son a base de triclavendazol febendazol pero los triclavendazoles son específicos para los trematodos fasiolepática parafistomum los salvendazoles también ingresan a la parte de los trematodos específicamente para los nematodos a base de febendazol o las lactonas macrocíclicas también que están las ivermectinas se les conoce como endectocidas son los únicos antiparasitarios endectocidas que eliminan parásitos internos y externos pero en los internos solamente agarran a la gama única que son los nematodos también podemos utilizar en eso y para los céstodos o las tenias ahí tenemos que utilizar los prasicoanteles los prasicoanteles y realmente va a ser muy necesario agarrar la cámara de Mac Master y para poder evaluar cuál es la carga parasitaria y con qué antiparasitarios tenemos que utilizar primero o frente a qué animales nos está saliendo mayor carga parasitaria de céstodos porque no todos van a tener lo mismo no todos van a tener lo mismo es muy importante hacer estos análisis parasitológicos en el laboratorio para nosotros poder hacer nuestra asistencia sanitaria a endoparásitos y con qué principio activo qué fármaco tengo que utilizar ante esto ingeniero ingeniero se me logra escuchar ya estamos en las últimas diapositivas listo el control de las diarreas acciones a desarrollar otra vez volvamos a esta selección eliminación madres con pocas sobres desarrolladas emplear un sistema de higienización que es muy importante muy importante en cada rebaño durante los 12 meses del año aplicar esto con rotaciones desinfecciones evitar el hacinamiento agrupación de animales manejar esos potreros específicos para destetes en esta época para reproductores para madres preñadas prever canchas exclusivas de parición tanto para las hembras y para los reproductores que tienen que tener una buena calidad de forraje y cantidad siempre practicar este cambiar de dormideros y de cancha cambiar de dormideros y de cancha cada tres cada cuatro meses hay que hacer la rotación de canchas de estancias cada cuatro meses practiquemos eso y de paso que vamos a abonar y vamos a disminuir la aglomeración de microorganismos poner en buena calidad de forraje administrar estos antibióticos preventivos esta quimioterapia rotar siempre las canchas de pastoreo abrir esos canales para que puedan ver aguas fluyentes y no en posadas prevenir de esta manera bueno creo que esta es la última lámina esperemos que de algo haya servido esta parte esta experiencia que se se ha dado a conocer ingeniero estamos ahí ok entonces entonces ya damos por finalizado no si es la última diapositiva imagiencia habrá preguntas no sé ya a ver vamos a ir al al foro de preguntas a ver estimados participantes los que están en el en el zoom a ver si levanten la manito para poder habilitarle el audio y podrían preguntar de manera directa a ver vamos ahí tenemos 74 participantes a ver si podrían preguntar de manera directa levanten la manito para habilitarle el audio a ver mientras tanto voy haciendo ya voy a hacer una pregunta directa doctor y a la vez algunas preguntas a ver nos pregunta a ver Carlos Rodríguez nos dice ¿cómo podría diferenciar que EIME EIMERIA está actuando si no cuenta con acceso a un laboratorio? ya EIMERIA EIMERIA listo bueno si de repente no contamos con esa parte todavía del laboratorio es un déficit realmente pero donde siempre debemos realmente exigir a las universidades de cada región la Universidad Nacional de Buenos Aires que la laboratorio de salud animal está al servicio del productor alpaquero para hacer estos diagnósticos y no es caro hacer un diagnóstico parasitológico no es caro ¿cómo podemos hacer? hemos visto bastante que hemos incidido en la parte de necropsia 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 tengo que enfocarme en eso dentro de esto las diarreas primero los animales que estén presentando diarreas lo primero nuestro equipo el termómetro nos va a hacer un diagnóstico diferencial primero en primera instancia segundo de acuerdo a esta sintomatología a esta sintomatología que va a presentar este animal en caso de que presente diarreas sanguinolentas pestilentes que yo pueda estar asumiendo que sea si no hay temperatura no hay temperatura entonces yo descarto que es colibacilosis salmoneidosis o coronavirus descarto que es y en un porcentaje bajo es que la enterotoxemia presenta diarreas porcentaje bajísimo pero entonces enfocado a esto yo me tengo que ir a la a la parte de las diarreas fétidas sanguinolentas si yo encuentro sangre muerta a nivel del intestino del sangre muerta sancochada es porque el problema está siendo a nivel del intestino delgado pero si encuentro en ese sangre viva el problema es a nivel del intestino grueso es la manera donde yo me puedo guiar en este caso de hacer una diferencia de aimeriosis frente a otra enfermedad y en la necropsia de frente irme a la parte del intestino delgado abro el intestino delgado en la porción del duodeno revisar eso y siempre tendría que tener a la mano una lupa ver una lupa para ver los daños a nivel de los tejidos de la mucosa esas petequias esa equimosis esa necrosis tisular que vamos a encontrar de esa manera es donde yo puedo estar haciendo mi diagnóstico presuntivo dijimos bien claro pero no hay nada mejor que hacer un diagnóstico definitivo para darle solución desde raíz a esta determinada enfermedad eso sería ingeniero ok entonces vamos a dar inicio con el foro de preguntas que tiene en el en el word a ver doctor si lo podía leer y contestarlo cada uno ok listo gracias en el caso de la enterotoxemia por qué las crías de mejor condición corporal y peso más aquí les podrían explicarse más a fondo que sucede una vez que ingrese al cuerpo del animal ya listo esta parte lo explica el doctor Rosal bien clara de repente por qué la enterotoxemia está enfocada mayormente a los animales de de mayor condición corporal estamos hablando de los animales gorditos uno lo que hemos visto de manera epidemiológica las imágenes esas crías gorditas en condición buena condición corporal buena se van al campo y ya no van a buscar el forraje ya ya no van a buscar se van a dormir no podemos permitir que esos animales duerman y esta fermentación con el sol desencadene a este proceso de clostril porque sabemos que el clostril es parte de la flora es parte de la flora al igual que col es parte de la flora entonces la mayor toxemia que se va a tener y no se va a poder eliminar es por la acumulación de grasa que van a tener estos animales por la acumulación de grasa a diferencia que puede ser de repente una cría delgada y no tenga esta condición corporal todavía se le puede tratar un tratamiento específico referente a enterotoxemia no se va a tener un tratamiento específico el tratamiento se tiene que hacer de acuerdo a la sintomatología que presente este animal de acuerdo a la sintomatología que presente lo primero es lo primero pero en caso de urgencia es suministrarle el aceite mineral para poder evacuar esta toxicidad para poder bajar estos gases esta toxemia que está produciendo dentro del organismo es lo principal en ese punto la segunda en qué etapa de gestación se puede prevenir la enterotoxemia la enterotoxemia en etapa de prevención no va a haber sino que va a haber vamos a hacer en el uso de vacunas uso de vacunas pero para prevenir realmente la enterotoxemia es el manejo el manejo de la cancha del delato que tú vas a hacer tienes que asegurar si no practicas las vacunas tienes que asegurar la higiene dentro de tu ato la rotación de canchas la rotación de dormideros que no puedes encontrar esos focos infecciosos ahí están en esos lodos en ese charco ¿por qué? porque lo están eliminando en las heces los adultos lo están eliminando al coste de un perfil y están en ese medio ambiente son sus focos infecciosos yo tengo que evitar eso ahora si yo voy a practicar este protocolo de vacunación ahí sí animales que por primera vez van a entrar a este programa de vacunación tienen que ser dos veces a la madre en sí y el último tercio de gestación ahora en octubre que se hace el balotaje de preñez ahí la primera dosis y la segunda el refuerzo 20 días preparto tengo que darle en las últimas semanas de diciembre 20 días preparto y la última dosis a la cría en sí 15 a 20 días posparto 15 a 20 más antes no se puede para no interferir las inmunidades del calostro contra esta vacuna no podemos esa es la manera utilizar esto y prevenirlo solamente es en el manejo la higiene que tenemos que manejar la desinfección porque cuando estos animales están durmiendo en corrales contaminados como duerme dentro dorsal las ubres lo contaminan y las crías se levantan temprano y comienzan a lactar vía oral están ingresando también pero si manejamos una invención de corrales limpios limpios no va a haber esta contaminación estamos previniendo de esa manera el albendazol y los tricabendazoles son productos buenos son productos buenos los tricabendazoles específicamente para los parásitos los los trematos principalmente los albendazoles también que pertenecen a la familia de los semivendazoles son buenos pero para cada uno por ejemplo este albendazol puedo utilizarlo para problemas de faseola sí pero hoy en día con los estudios que se dice que ya hay problemas de acción frente a este parásito pero también puedo utilizarlo ante los nemátodos también los puedes utilizar pero no son como se dice de amplio aspecto de amplio aspecto ¿qué quiero decir con de amplio aspecto? quiero decir que van a matar parásitos huevos juveniles y adultos yo tengo que buscar antiparasitarios de amplio aspecto en cambio en este albendazol no va a ser de amplio aspecto a diferencia de un febendazol que sí va a ser me va a matar huevos juveniles y adultos en cambio este triclavendazol sí es de amplio aspecto pero para tremátodos para tremátodos específicamente ¿qué enfermedad es? y ya referente a las enfermedades zoonóticas por ejemplo tratamos una ¿no? el problema de acarosis sarna con experiencia les digo esto con experiencia que no se les ocurra cuando vayan a ver problemas de acarosis de sarna en campo tengan la medida de bioseguridad utilicemos un guantes utilicemos un un overol terminando de hacer la sanidad sacarnos este overol desinfectarlo con lejías detergentes lavarlo porque si nos vamos con esto a casa llegamos nos sentamos de repente en la cama en los sillones podemos estar llevando ahí este parásito podemos estar llevando la primera enfermedad zoonótica que hasta ahora dentro de la clasificación de enfermedades que tengamos no tenemos muchas no tenemos muchas a diferencia de vacunos ovinos si hay muchísimas zoonóticas a ver las alpacas pueden contener brucelosis si es zoonótica la brucela es zoonótica las alpacas en relación de tuberculosis pueden contener si es zoonótica pero no se ven mucho estos casos no se ven muchos casos mayormente se ven vacunos en caprinos esto de ovinos de brucela de problema de tuberculosis mayormente la que sí deberíamos cuidarnos es la más común que tenemos es la sarna del sarcoctes específicamente esa es a ver quisiera saber si las vacunas que utilizan funcionan en todos los departamentos por igual o no a ver siempre este es un factor que siempre ha sido a discusión realmente hay que saber de dónde comprar la vacuna porque por el manejo de la cadena de frío y a la hora de utilizar estas vacunas no hay que ponerlos en contacto con la mano no hay que ponerlos a los rayos solares directos hay que ponerlos unos protectores y la cadena de frío es muy importante y el otro de dónde lo compras realmente si lo compró una casa veterinaria X lo llevó y no le manejó la correcta cadena de frío no te va a funcionar no te va a funcionar es donde yo realmente lo adquiero directamente del doctor Rosal en Huancabelica trabajamos con una veterinaria aparte para expender directamente él me los manda y ahí es donde manejamos el correcto uso de la cadena de frío para que llegue a funcionar qué pasa si ya miran la vacuna pero de repente lo han manejado mal la cadena de frío o el otro de la persona que ha ido a aplicar esta vacuna lo ha agarrado directo con la mano y lo ha puesto en contacto directo a los rayos solares estás malogrando la vacuna en ahí es muy importante saber este uso realmente de la cadena de frío y el uso de aplicación de esta vacuna es muy importante y también de repente vas a campo y no tienes la aguja número 18 y tienes solamente la número 21 y estás succionando con eso al final vas a dejar todas las cepas vas a dejar dentro de este frasco preferentemente cárgalo con una número 16 preferentemente y antes de utilizar agítala esta vacuna porque es bien espesa agítala para que te llegue a funcionar para que te llegue a funcionar porque la alpaca que está acá en la parte del centro no es distinta a la que está de repente en el norte o en el sur solo hay que tener la consideración de un buen manejo de cadena de frío y el uso y aplicación de esta vacuna hasta el último momento ¿qué fármacos debemos considerar en el botiquín veterinario para el tratamiento de camélidos? a ver anteriormente era nada más mi antibiótico mi vitamina mi desinfectante mira hoy en día la parte de mi botiquín de animales menores en lo que hoy en día en perro y gato se trabaja bastante la farmacología en perro y gato ha crecido bastante porque encontramos analgésicos antibióticos protectores de mucosa en pastillas pero estos son monogástricos ¿no? a diferencia de los poligástricos bastante llevo el uso de fármacos de uso veterinario de uso de animales menores lo llevo a la parte de animales mayores y uso fármacos de uso humano también en tratamientos de animales que realmente me resulta y solamente hay que saber conversión de dosis y el otro hay que saber asociación de fármacos hay algunos fármacos que tú puedes repotenciar al otro fármaco asociaciones de fármacos que tienes que tener tienes que tener antibióticos tanto bactericidas y bacteriostáticos según su planificación tienes que tener fármacos analgésicos que principalmente en este caso tienes que tener corticoides esteroideos y no esteroideos los esteroideos son los abortivos y los no esteroideos no son los abortivos la dexametasona el tetoprofeno ahí está el meloxicán tienes que tener eso tienes que tener protectores hepáticos dentro de tu otiquín tienes que tener fármacos paracólicos el fármaco que me resulta muy bien que lo he transpolado también de equinos el flumexin el flumexin paracólicos en camélidos muy bueno tuve la experiencia cuando una vez me trajeron a la clínica una alpaquita ya casi ya estaba ya en la última etapa por este dolor de cólico y no le encontraba la vena porque estaba deshidratado también este animal no le encontraba la vena tuve que acudir a la parte intraperitoneal le apliqué el flumexin intraperitoneal reaccionó este animalito reaccionó y le comenzamos a canalizar vía para hidratarlo porque no había comido lo habían tenido así nada más convalesciente ya lo trajeron pero el problema principal era alcohólico y en las crías te sucede mucho esto mucho el flumexin tiene que estar en tiene que tener vitaminas mayormente aminoácidos en este caso y complejos dejemos dejemos la tarea hidroliposolubles las A de en crías cada vitamina se utiliza también de acuerdo a qué época a qué época y qué tratamiento qué enfermedad vas a tratar las vitaminas los aminoácidos te ayudan bastante los ATPs ATPs yo trabajo bastante con aminoácidos ATPs protectores hepáticos con vía de frente a un camión porque una alpaca que se está postrada con una enfermedad infecciosa o parasitaria no lo levantas pero hazle un tratamiento de fluidoterapia si lo levantas con fluidoterapia si lo llegas a recuperar a este animal y no es nada más aplicarle el antibiótico si no has comido hay que darle energizantes ATP adenosine de trifosfato en el mercado lo encontramos como aumenta ATP y no es nada más como ve esa pregunta qué fármacos de acuerdo a la zona que tú puedas tener qué enfermedades más están enfocadas ahí dentro de tu rebaño es muy importante eso acciones iniciales para mejorar la producción de las ATP muy puntuales esto es muy importante esta pregunta me llama la atención bastante acciones iniciales para mejorar la producción primero haremos el estudio de la área que manejas a mí me puede gustar mucho la alpaca me puede gustar puede ser mi pasión la alpaca esta especie pero si de repente voy hago mi estudio y dentro de mi pradera mayormente es pajonal paja mayormente no hay bofedal por más que quiera no va a prosperar en ahí porque la alpaca lo que necesita es bofedal bofedal requiere primero me tengo que hacer el estudio del área geográfica donde me ubico y de repente eso da para llamas para caprinos el principal factor es ese que tenemos que hacer un estudio y el otro ya dejemos de estar teniendo una crianza mixta para poder crecer realmente en una producción enfoquémonos de acuerdo a esa área que da en esa área geográfica si es para alpacas puntual alpacas si es para llamas llamas si es caprinos caprinos si es vacunos vacunos si es ovinos ovinos porque también esta parte mezclarlo a una alpaca a un ovino y a un vacuno sabemos que las alpacas y las llamas son digitígrados forma de caminar y siempre en los libros se encontraba primero tienen que entrar a pastorear la alpaca y la llama porque no maltratan los pastos segundo el ovino y el vacuno y último los caballos por la forma de pisar nada más las alpacas son digitígradas no maltratan mucho las praderas las llamas son digitígradas los perros son digitígrados no maltratan los pisos pero el ovino el vacuno el equino y el humano somos plantares maltratamos las praderas maltratamos desde ese punto para conservar en este cambio climático realmente enfoquémonos a una sola especie y de acuerdo a nuestra área no a la que nos gusta nosotros hazte el estudio primero del área geográfica que tú manejas ahí te vas a ir a una buena producción de acuerdo a la resistencia de un antibiótico mayormente de lo que se se tiene que hacer realmente es en laboratorio esta prueba crecimiento de halos mayormente lo que se trabaja en acá en la universidad donde trabajamos hay un joven zootecnista Víctor Caruapoma el que nos ayuda bastante en esto a él le gusta esa parte de microbiología es realmente identificar coger a la bacteria replicarla hacer un crecimiento qué tipo de bacteria llevarle realmente y probarle en los halos con qué tipo de fármacos compras los los fármacos y haces crecimiento resultado de halos es donde tú vas a saber si hay resistencia frente a esa bacteria sí o no y siempre ya acostumbrémonos a trabajar con laboratorios queremos crecer en la parte de crianza de alpacas y llamas queremos dar no queremos tener altas mortalidades y con todos los estudios que se hay más son mortalidades porcentaje de natalidad 47 37 algunos que llegan a 60 y pero vienen a ser que este ya empresas mayormente tecnificadas pero un productor en sí no está pasando ni los 50 47 llega porque mayores estamos enfocados en las mortalidades por el mal manejo usino adecuado de los fármacos no estamos haciendo esas rotaciones no conservamos las praderas son factores que nos influyen son factores tengamos dentro de nuestro rebaño un asoramiento de un profesional y dijimos bien claro que sean especialistas que sean especialistas nos ayudan bastante ese punto otra vez la misma pregunta la 9 sobre la vacuna bueno otra vez más en ese en esa parte les dije que realmente va a depender de donde lo compro las vacunas tengan este criterio por favor y no hay nada mejor que comprarle realmente juntarse de repente la comunidad tal le vamos a comprar no de repente la casa veterinaria de frente al al doctor Rosario que lo encontramos ahí en el internet está en ahí la página localiza si vamos a hacer de repente toda esta comunidad comunidad X somos tantos y nos puede mandar somos de repente 10 productores para cada uno un frasco entonces vamos a pedir 10 y si te va a poder enviar para que la manejen y escojan a un profesional específico que vaya a vacunar a cada rebaño porque si al otro le mandas al otro al otro al otro al otro va a haber distorsión de ese uso de vacunas y las vacunas una vez que se comienzan a usar se usan todas por completo y si me sobró no es que lo guardo ya deséchalo es lo que se tiene que hacer en cuestión a eso porque hay muchas no es hablar mal no te digo la experiencia hay muchas casas de repente donde pasa por infinidades de cosas donde no le manejamos bien la cadena de frío o el uso adecuado de aplicación que le digo que hay que ponerle hay que fabricarle un capuchón a esta vacuna para no tener el contacto directo de tu mano esa temperatura brusca y el otro que lo vas a poner a los rayos solares son susceptibles todo fármaco que viene de frasco oscuro de frasco oscuro es porque es susceptible a los rayos solares y todos los fármacos son susceptibles a los rayos solares no tengo que tenerlo directo principalmente ya mejor armo en mi botiquín unos capuchones dentro esponja externamente cartón no es costoso no es costoso y adecuado hay fármacos solamente de 30 10 20 30 50 100 250 y cuarto de litro puedo fabricar y no es costoso me tengo que acostumbrar a eso otra pregunta frente a esto de acá los estudios todavía no son así concretos realmente no sabemos que en cuestión de porcentaje de proteínas las alpacas y las llamas las llamas nos llevan todavía a las alpacas en porcentaje son altísimas y en colesterol son mínimas son mínimas y aparte de esto que realmente estos animales están alimentados con pastos naturales no están como las aves no están como los vacunos no están como los caprinos están con alimento balanceado ya ha racionado ya químicas todavía hasta ahora nuestra especie que tenemos y para mí el animal del futuro del futuro no es la alpaca es la llama conjuntamente con la vicuña porque la llama en porcentaje de consumir agua es mínimo pero porcentaje de calidad de proteínas de carne y colesterol es bajo y no requiere la llama un porcentaje así de bofedales no requiere la llama ponle en pajonales están ahí están ahí te produce realmente y aparte que en el desarrollo de carcasa al año le supera a la alpaca le supera realmente este trabajo esta pregunta a la nueve no es todavía un estudio así específico que ya da los resultados que es por los anticuerpos todos están en investigación todavía está en investigación y no te sabría responder específicamente pero con un criterio así de esta especie y de la fisiología y el aporte que tiene de proteínas y aparte del factor alimenticio que es muy importante es una de las especies todavía que no está trabajada de repente a base de alimentos balanceados fluche todavía no no se podría decir también que es orgánico porque todavía siempre estamos suministrando fármacos eso de que o el producto orgánico 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 es cuando no tiene nada de fármacos eso es esto de residencia sí existen existen por ejemplo en los antibióticos el uso de antibióticos y por eso hay la restricción por ejemplo en caso de oxitetraciclinas te ponen 21 días restricción médica es donde por ejemplo yo aplico hoy día a un animal aplico y de repente porque está haciendo su tratamiento y se murió al tercer día tú lo haces el beneficio respectivo y le vas a abrir las grasas color amarillas al igual que de un res le vas a ver y esas carnes no son aptas para consumo así en cruz pero para sí industrial puedes hacer charqui no hay problema en caso de las ivermectinas también con las doramectinas es más largo en las ivermectinas 45 días que tiene que pasar para el consumo pero con las doramectinas 72 días 72 días todavía que lo tienen en torrente sanguíneo las doramectinas por ejemplo el otro caso en caso de vitaminas no es muy en caso por ejemplo de antipiréticos no en caso de anestésicos no esos sí son volátiles puedes consumirlo normal pero sí principalmente en antibióticos hay que tener la consideración y antiparasitarios también porque hay para la leche restricción de leche y carne en antiparasitarios y antibióticos porque son largas las restricciones y claro ejemplo les hago las oxidetraciclinas en rofloxacin todas las variedades de antibióticos bactericidas bacteriostáticos y los antiparasitarios también las lactonas y las que van a ser vía oral triclavenazoles sal fendazoles fendazoles oxibendazoles etc esta parte mira de la pregunta de que de repente en algunas regiones si ya se tiene esto es muy importante que las universidades generen este tipo de tecnologías en cada universidad sea de la escuela de zootecnias en un tecnológico sea de las escuelas agropecuarias o sea de la escuela de veterinaria se tiene que contar que tiene que hacer un requisito indispensable porque las universidades lo que provienen es investigación y esto tiene que estar al servicio de la comunidad de la comunidad y es principalmente donde tienen que estar enfocadas puede haber una empresa externa que lo puede hacer pero los costos se elevan se elevan en una privada se elevan que venga con unos laboratorios lo que debemos exigir más es a nuestras universidades de cada región que tienen que estar enfocados porque hay líneas hay líneas de investigación mejora sanidad alimentación manejo textilería hay líneas de investigación y donde en cada una de esas escuelas hay profesionales dedicados a esto dictan estos cursos es donde debemos exigir que haya estas líneas de investigación implementen estos laboratorios con todos estos equipos porque ahora hay fondos concursables donde pueden entrar las universidades y en esos fondos concursables es donde se implementan de estos equipos en cada uno de esos concursos que pueden haber es donde nosotros así implementamos también el laboratorio de salud animal con proyectos chalecos que a nivel nacional y esto fue uno de los proyectos también reconocidos porque hoy en día el productor el paquero lo que conoce que si sirve estos chalecos técnicos mandan a hacer en programas de friaje sirven tanto por tallas para crías tuís y adultos sirven para los tratamientos ayuda mucho en la parte del laboratorio se implementó tanto parasitología y microbiología que son campos distintos ayuda realmente exijamos a nuestras universidades porque hoy en día ya no es nada más presuntivo les digo el uso también de los fármacos con la resistencia que existe acostumbrémonos es como un ser humano visita un hospital una clínica lo primero que te van a mandar es hacer análisis hemograma orina rayos X ecografías después que el médico lea tu resultado recién te da el tratamiento y eso es lo que anteriormente empíricamente utilizamos en la parte de la medicina en la parte veterinaria pero hoy está creciendo las tecnologías y las clínicas realmente en animales menores han crecido grandemente con todos estos equipos hemogramas pruebas de bioquímica rayos X ecografías en clínicas de animales menores ya se ve Lima Huancayo Arequipa Ayacucho visita una clínica cuenta con esos equipos es en la parte de animales mayores donde nos estamos quedando un poco sino a pegarnos y solicitar esas clínicas de animales menores porque te van a hacer esas pruebas no hay más preguntas agradecido por el tiempo ingeniero no hay más Gracias.